Buenos días a todos. La verdad que es una gran satisfacción estar hoy aquí inaugurando, presentando lo que llamamos el séptimo encuentro B2B Online de la plataforma Disruptive, hoy dedicada a Digital Bio. Bueno, antes de nada, presentar brevemente lo que es la plataforma tecnológica de tecnologías disruptivas, Disruptive, que de alguna forma es una plataforma promovida por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, a la APDE, que es la que la gestiona y que de una forma, digamos, temporal, porque esto lo vamos a ir cambiando, está presidida por Malagate Park y en particular por mí mismo. Es una plataforma en la que de alguna forma pues cada vez tenemos más empresas, más gente. En estos momentos en esta plataforma participan 460 personas que representan a 400 entidades, donde estas entidades son una gran variedad de ellas. Se encuentran en primer lugar los parques científicos y tecnológicos que han sido, digamos, a través de la APDE, los que han iniciado, han promovido esta plataforma, pero también las universidades, grupos de investigación, centros tecnológicos, grandes empresas, agencias de desarrollo, otras plataformas también, ayuntamientos, cámaras de comercio, escuelas de negocio. Es decir, es un gran mix de lo que representa la sociedad española, la institución de la sociedad española, muy orientada al interés por estas tecnologías disruptivas, que fundamentalmente no es que sean solo, pero fundamentalmente están representadas de alguna forma por las tecnologías digitales. Estos eventos que hacemos, entre otras actividades, los eventos que hacemos son encuentros como el que hoy tenemos, son encuentros online, en los que intentamos enfocar la importancia de estas tecnologías digitales, de la digitalización, en distintos ámbitos sectoriales. Y el caso de hoy yo creo que es muy paradigmático, ¿no? Porque a mí me parece que si hay dos dos vectores que se realimentan uno con otro, sobren en sí mismos las tecnologías digitales, que no dejan de ser un elemento horizontal, y la biotecnología y la biodiversidad en sentido más amplio. La verdad que en estos momentos yo creo que la transformación que puede tener, que está teniendo ya, a través de la biotecnología y la biodiversidad, usando, utilizando estas tecnologías digitales, pues es un hecho y sobre todo yo pongo un capié en lo que de alguna forma yo llamo la madre de estas tecnologías digitales como es la inteligencia artificial, de donde muchas de ellas derivan, muchas otras tecnologías, la ciberseguridad, la ciberseguridad, bueno, y complementada con las telecomunicaciones que permiten también una comunicación más amplia, como puede ser el 5G. Bueno, en todo este contexto tenemos el encuentro de hoy, y yo por mi parte pues no voy a comentar mucho más. Era una presentación genérica de lo que somos, a qué nos dedicamos, y desde luego espero que el día sea un día fructífero y agradecido a todos los que estáis aquí por vuestra presencia y sobre todo a los ponentes, ¿no? Y sin más voy a dar paso a la primera ponente, que nos va a hablar sobre los programas de ayudas de la Agencia Estatal de Investigación, y tenemos con nosotros pues a una clásica, podemos decir, que participa prácticamente en todos nuestros encuentros, somos una parte de ella, como es María Ángeles Ferrer, que es responsable de programas temáticos, científicos y técnicos de la Agencia Estatal de Investigación. María Ángeles, un placer verte aquí otra vez, sabes que esta es tu casa, así que adelante, tuyo es el tiempo y también la palabra. Muchas gracias Felipe, el placer es mío poder compartir esta jornada con todos ustedes, y bueno, pues como decías, voy a intentar en este tiempo, estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve bien? Sí, sí, la tienes que poner en pantalla completa ahora, perfecto. Vale, genial. Pues en este tiempo voy a compartir con todos ustedes los programas de ayuda que desde la Agencia Estatal de Investigación tenemos para el fomento de la innovación y de la colaboración público-privada, que bueno, esta es un poco un esquema de los programas de ayuda a proyectos de IMAX, DMAX y que tenemos en la agencia, en los que, bueno, pues como saben, nuestra gran convocatoria, la base de nuestras convocatorias, la convocatoria de proyectos de IMAX, DMAX y orientada y no orientada a la investigación básica, con unos TRLs bajos y orientada a los ánimos de investigación, pero en esta presentación me voy a enfocar más en aquellas convocatorias que impulsan la innovación y que impulsan la colaboración público-privada. Hay una convocatoria que históricamente teníamos en la casa, que es la convocatoria de colaboración público-privada, que anteriormente se llamó Impacto, luego Retos Colaboración y que ahora la nueva estrategia española de Tecnología e Innovación ha pasado a llamarse un proyecto de colaboración público-privada, pero que este círculo, este borde rojo que tiene en la transparencia implica que tiene la novedad de que aprovechando los fondos de recuperación, del plan de recuperación de la Unión Europea, la parte de subvención de esta convocatoria está financiada con fondos de este plan de recuperación. Hay también una convocatoria histórica en la casa, que es toda la participación de nuestras entidades en las iniciativas europeas, que también tiene la salvedad en estos años que los fondos vienen también de este plan de recuperación. Y aprovechando ese dinero en Europa, hemos generado tres nuevas convocatorias de proyectos de Imagenmasí, Transición Verde Digital, que también está enfocada a los organismos públicos, también a los terrenos bajos, pero en este caso de investigación básica orientada a esta temática, a la transición verde digital. De esta tampoco hablaré en esta presentación, pero sí hablaremos de líneas estratégicas y de prueba de concepto. Líneas estratégicas es una convocatoria también de colaboración público-privada, pero con un TRL más bajo que la de proyectos de colaboración público-privada, como veremos a continuación. Y prueba de concepto, que pretende ser una evolución de los proyectos de investigación que se financian en la agencia para tener ese salto intermedio de la transferencia de conocimiento antes de llegar a proyectos donde hay un producto ya cercano al mercado. Como ven, pues estas tienen dinero de plan de recuperación y vamos a hablar en concreto de líneas estratégicas, de prueba de concepto y de colaboración público-privada a continuación. ¿Por qué de esas convocatorias? Bueno, pues porque el plan de recuperación reconoce que la I+, D+, I es el elemento clave para fomentar la productividad de nuestras empresas, de nuestro tejido empresarial, para fomentar el empleo, la modernización y transformación de todos nuestros procesos productivos, sociales y ambientales. Pero en concreto focaliza su, digamos, todo su empeño en la innovación y en la colaboración público-privada. Una de las líneas directrices de este plan de recuperación, en concreto el cuarto principio director, dice claramente que es la colaboración público-privada el elemento clave para conseguir que esa innovación preentre cada vez más en el tejido empresarial en nuestra sociedad. Y por eso, pues el dinero de este plan lo tenemos que dedicar a convocatorias de transferencia de conocimiento y de colaboración público-privada. Empezamos hablando por la antigua reto de colaboración, por ejemplo, de colaboración público-privada, que es una convocatoria que está recogida en el plan estatal de I+, D+, I, históricamente, que además se ha incluido, como digo, en el mecanismo del plan de recuperación y que aprovechando estos fondos va a tener dos convocatorias, una en el 2021 y una en el 2022. La del 2021 acabamos de lanzar la semana pasada la propuesta de resolución provisional, se convocaron 375 millones de euros y habrá una nueva convocatoria que se publicará en diciembre de este año para proyectos con ejecución a partir del año que viene, del 23, que estará dotada con 260 millones, 110 en forma de subvención y 150 en forma de prestado. Estos proyectos son proyectos de desarrollo experimental en colaboración entre empresas y organismo de investigación y que tienen que estar orientados a, digamos, a dar respuesta a los desafíos que en la Estrategia Española de Ciencias de Teneronación e Innovación se marcan, que aparecen ahí listados, esos seis, digamos, áreas prioritarias, y el objeto de estos proyectos es que cuando acaben tengan un producto listo para dar el salto al mercado, ¿de acuerdo? En estos proyectos siempre exigimos al ser colaborador de un público-privada que al menos haya un organismo de investigación, ya sea público-privado y una empresa, que la participación mínima de cada uno de los miembros del consorcio sea el 10% en, digamos, hablando de presupuesto del proyecto para asegurar la participación activa de los mismos. Que en el caso de que la parte empresarial del proyecto supere el 70% del presupuesto, tiene que haber al menos dos empresas, porque si solamente hubiese una, la Unión Europea dice que ya deja de haber colaboración. El presupuesto del proyecto mayoritariamente, y en este caso hemos reducido del 60% que había anteriormente al 59%, porque, bueno, determinados, digamos, sectores así lo necesitaban, pero la mayoría de presupuestos es de la parte empresarial, entendemos que es la empresa la que tiene que ser la trastora de estos proyectos, al final es la que tiene que poner ese producto en el mercado, y entendemos que la implicación tiene que ser grande en estos proyectos. Y, por lo tanto, el coordinador de estos consorcios es la empresa, es el representante único ante la Administración. Son proyectos que van a durar tres años, que tienen un único periodo de ejecución, sin anualidades, esta es una novedad en estas convocatorias respecto a récord colaboración, y es que el proyecto empieza hoy, acaba 36 meses más tarde, y en esos 36 meses se puede gastar libremente el dinero que se concede para el proyecto, sin tener que, digamos, estar sujeto a anualidades estancas. El presupuesto de los proyectos tiene que tener un mínimo de 400.000 euros, y son ayudas compatibles con otras salidas. Pueden solicitar esta ayuda y pueden participar en estos proyectos todos los organismos de investigación públicos y privados, todas las universidades públicas y privadas, los centros tecnológicos, digamos, las entidades de IMAX, de MASIF, ya sean públicas o privadas, y las empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes, incluidas las asociaciones empresariales y sectoriales. ¿Cómo, digamos, otorgamos las ayudas a estos proyectos? Pues dependiendo de la naturaleza jurídica de cada uno de los beneficiarios, de cada uno de los miembros del consorcio. Los organismos públicos de IMAX y los privados reciben subvención, que puede llegar hasta el 100%, pero hay un matiz, y es que los organismos públicos lo reciben en la forma de costes marginales. Esto significa que los costes directos del personal propio sí computan en el presupuesto del proyecto, pero no volvemos a financiarlos, porque ya están financiados por alguna otra administración. Sí, por supuesto, los costes indirectos asociados a los mismos. Las empresas reciben préstamo, una intensidad de ayuda que puede llegar hasta el 95%, que va a depender del tamaño de la situación financiera en la que estén y de otros parámetros. Hacemos un análisis financiero de cada una de las empresas y, en función de la capacidad que tengan de absorber este préstamo, se define esta intensidad de ayuda para no superar los máximos que Europa nos marca. Y hay una salvedad, es que las empresas públicas no se pueden endeudar y, en este caso, reciben subvención, pero lo hacen a una intensidad máxima del 40%, que es lo que el marco europeo nos permite para grandes empresas. En esta convocatoria, en la del 2021 y así será en el 2022, habrá una ayuda en forma de, o hay una ayuda en forma de subvención para las empresas siempre y cuando se contraten doctores a tiempo, digamos, indefinidos en el marco del proyecto. En ese caso, esa ayuda será en forma de subvención. Pasamos a la otra convocatoria de colaboración público-privada, la de líneas estratégicas, la de proyectos estratégicos, que también se ha contemplado en la estrategia, en el plan de recuperación, también con dos convocatorias financiadas por el plan de recuperación. La primera, 86 millones de euros, que ya está resuelta, y la segunda, con 70 millones de euros, que estamos en este momento en el proceso de evaluación. En el caso de estos proyectos, pues son proyectos de IMAX de Masí, en colaboración también entre empresas y organismos de investigación, y en este caso, es la única convocatoria de la casa, de la agencia, que está dirigida a topics, a temas concretos. Todo el resto de nuestras convocatorias son bottom-up, dentro de los grandes, digamos, áreas o prioridades que se marcan en la estrategia y en la agencia, pero son proyectos bottom-up. En este caso no, en este caso se definen cada una de las convocatorias y unos topics muy concretos, y los proyectos tienen que estar alineados y dar respuesta a los mismos. En este caso, el marco en el que nos movemos es investigación industrial, el de la convocatoria anterior era desarrollo experimental, estaba más avanzado, en este caso tiene un TRL más bajo, y son proyectos que tienen una orquía de presupuesto entre 400.000 euros y 2 millones de euros. También proyectos con una empresa y un un mismo de investigación como mínimo, con las mismas condiciones que en el caso de colaboración público-privada respecto a los porcentajes de participación, pero en este caso no hay esa parte mayoritaria de presupuesto de las empresas, ya que los proyectos pueden estar en distinto grado de desarrollo, y entonces entendemos que en algunos casos habrá más parte de la investigación y en otros más de la parte empresarial. Y por lo tanto, el coordinador también queda libre a que sea un organismo de investigación del consorcio o una de las empresas. También duran tres años, también un único periodo de ejecución sin anualidades, compatible con otras ayudas, y bueno, en esta ocasión la memoria se pide en inglés porque hay un componente internacional en los paneles de evaluación de esta convocatoria. Las entidades solicitantes son las mismas que en la convocatoria anterior, todos los años de investigación públicos y privados y todas las empresas. La forma de financiarla es exactamente igual que en el caso anterior, con dos albedades. En este caso, las empresas públicas, la intensidad de ayuda que pueden recibir antes era del 40%, aquí es el 65%, porque como es una investigación más básica, el marco europeo nos permite una intensidad de ayuda mayor. Y en este caso no hay esa ayuda para la contratación de doctores en forma de subvención para las empresas, porque simplemente la cuantía de la convocatoria es bastante más pequeña y no nos lo permite. Pasamos a probar el concepto, que es la tercera convocatoria a la que quería hablar. Esta es una convocatoria también, pues recogida en la estrategia, en el plan de recuperación, también dos convocatorias, la de 21-22 con 40 millones de euros, en la que, bueno, pues la cuarentena está resuelta y la segunda, pues estamos en proceso de terminar de resolverla. En este caso, lo que se pretende es fomentar y acelerar transferencias de conocimiento y resultados generados en un proyecto de investigación de la agencia que se haya financiado previamente en la agencia y que se puedan explotar los resultados y los productos que se generan en esta convocatoria. También se pretende fomentar ese espíritu emprendedor de los grupos de investigación, pero también de las propias instituciones. Cada vez que las instituciones y los grupos de investigación cada vez tengan más interiorizado esa necesidad de transferencia de conocimiento que generan, que es mucho y de muy buena calidad. Como decíamos, proyectos que vienen, están ligados estrechamente a proyectos que ya hemos financiado previamente en la agencia. Deben de demostrar que tienen los conocimientos o los resultados que van a suponer un avance científico, que sean innovadores, que se pueda demostrar un potencial de transferencia, aplicación o explotación con beneficios para la economía, la sociedad, la cultura, las políticas públicas. Y además deben de proponernos un plan de implementación que concrete las previsiones respecto a la protección, transferencia, aplicación o explotación de los resultados. Estos proyectos, pues, tienen, digamos, están orientados a progresar, al menos en las primeras etapas, de ese desarrollo precompetitivo y para evitar la transferencia de explotación. Son proyectos que también pueden estar en distintos grados de maduración, dependiendo del proyecto de origen. Y se pueden presentar a cualquiera de las áreas temáticas de los proyectos de generación de conocimiento, de las áreas temáticas de la agencia. Duran dos años estos proyectos, con un presupuesto de hasta 150.000 euros por proyecto y, como decíamos, orientados principalmente, pues, a esa valorización, protección y transferencia de resultados. En este caso, los solicitantes son ahora mismos públicos de investigación, los mismos que presentaron el proyecto inicial a generación de conocimiento. Y tienen que, digamos, demostrar cuando presentan el proyecto con una declaración responsable, pues, que la entidad que presenta el proyecto es la propietaria de los conocimientos o resultados objetos de la prueba de concepto, que todavía no son copropiedad de una empresa ni han sido licenciadas ni transferidos. Y cuál es la situación actual de protección industrial o intelectual que tienen. Hasta aquí, digamos, el repaso por las tres convocatorias. Y recordar que todas las convocatorias que tienen dinero del plan de recuperación tienen un obligado cumplimiento, que es cumplir con el principio del DNSH, de no causar un daño significativo al medioambiente, que las propuestas, las solicitudes que no cumplan este principio son excluidas, ni siquiera pasan a evaluación. Esto viene marcado por el plan de recuperación, viene marcado por el reglamento de taxonomía y la Unión Europea, pues, ha generado una guía técnica para que el beneficiario haga un autoanálisis de si cumple con los seis objetivos medioambientales que aparecen en esta transparencia, de que no dañan ninguno de esos seis objetivos medioambientales. Y este, digamos, requerimiento se hace en la solicitud del proyecto, el beneficiario presenta esa auto-evaluación de su proyecto y diciendo si daña o no daña a esos principios medioambientales. Nosotros, con un equipo de expertos independientes, hacemos un análisis objetivo-objetivo, proyecto-a-proyecto, y como decía, hay que tomárselo muy en serio, porque si no se pasa a esta evaluación, los proyectos se desisten y no pasan a la evaluación de su pieza. Y esas son las convocatorias que quería presentarles en cuanto a proyectos de Más de Más y, pero no quiero dejar de hablar de una convocatoria muy importante, que es la de plataformas tecnológicas, que es la convocatoria que nos ayuda a impulsar todas estas iniciativas de decoración público-privada, de transferencia, de conocimiento. Bueno, no voy a ahondar en lo que consiste, porque creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es una plataforma tecnológica. Estáis, en concreto, vosotros realizando una magnífica labor, toda esta serie de iniciativas que tenéis para poder compartir posibles ideas de proyectos, para poner en conocimiento de todo el sector qué instrumentos y qué herramientas hay disponibles para la financiación de los mismos, yo creo que es esencial deciros que la convocatoria, hay una convocatoria nueva de plataformas tecnológicas, que en este momento está pasando por el flujo de firmas, o sea que la publicación no tardará mucho y el periodo de ventanillas que se prevé es que empiece sin mal no recuerdo el 3 de noviembre, o sea, bueno, habrá entre dos y tres semanas de margen de presentación en el mes de noviembre y bueno, serán para cubrir las actividades para el 2023 y 2024. Con lo cual, bueno, pues espero que concurráis, que tengáis igual éxito que hasta ahora y que podamos seguir compartiendo esta magnífica iniciativa que para nosotros realmente creemos que es esencial. Y por mi parte, pues, desearos una jornada muy fructífera, muchísimas gracias por dejarme participar hoy otra vez en vuestros encuentros y ya sabéis dónde estamos para cualquier duda que tengáis. Muy bien, muchísimas gracias, Marían. Sí, ya estamos preparando esa memoria con novedades, para la edición de Disrupti de 2023-2024. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si lo he dicho al principio, pero sabéis que Disrupti es una de las plataformas tecnológicas españolas que apoya la Agencia Estatal de Investigación, con lo cual, pues, es un instrumento que ayuda a promover esa colaboración público-privada en este ámbito concreto, el de las tecnologías digitales más disruptivas que posicionan a nuestro país en un aspecto de liderazgo en temas de futuro, como es la digitalización, ¿no? Pues, muchísimas gracias. Estaremos atentos, Marían, a esa convocatoria. Bueno, pues, pasamos con nuestro próximo oponente. Él es Gabriel Anzaldi y es el director de Desarrollo Científico-Tecnológico de URECAP, Centro Tecnológico de Cataluña, que además es un centro tecnológico miembro de la plataforma Dirrupti desde los inicios, y para nosotros es un placer tenerte hoy aquí, Gabriel, para que nos cuentes un poco qué es lo que estáis haciendo en URECAP en relación en el ámbito bio y también en la aplicación de las tecnologías digitales en ese ámbito. Así que, cuando quiera, Gabriel. Hola, no sé si me escucháis y me veis. Sí, sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, primero, antes que nada, agradeceros la oportunidad de poder contar un poquito qué es URECAP y qué hacemos en este ámbito aquí, y en todos los otros ámbitos, como bien decía, porque somos bastante activos y creo que esta plataforma está funcionando de manera excelente y felicitaros por ello, ¿no? También me gustaría agradecer al Parque Científico y Tecnológico Reglamentario de Lleida, que también es miembro de la plataforma y también nos alerta de todas las novedades, etcétera, y todo lo que se va produciendo. Bueno, a ver si soy capaz de, en la plataforma digital, de compartir mi presentación. Me dice que solo hay un participante que puede compartir. a ver si soy... Ahí está. A ver. ¿Estáis viendo la presentación? Un minutito que me ubico yo aquí, que lo tengo. Bueno, perfecto. Si la estáis viendo, bueno, yo ahora no la veo, pero iré pasando y cualquier problema que pueda haber, me avisáis. Sí, la vemos perfectamente, Gabriel. Bueno, perfecto. Bueno, en la mañana de hoy, en este tiempo, voy a intentar contaros un poquito primero qué es Eurecat, cuáles son nuestras capacidades, cómo enfocamos el tema digital y bio, bio en sentido amplio, biodiversidad, biotecnológico, y dentro de un concepto que para nosotros es importantísimo, que es la convergencia tecnológica, porque es el driver y el focus de todo nuestro centro. También mencionaré algunos ejemplos. No entraré en profundidad en ninguno de ellos, a anticiparos que si bien mi ámbito de especialidad es la inteligencia artificial, no es la biotecnología, con lo cual no entraré en profundidad, pero sí haré una reseña de los proyectos y de las iniciativas en las cuales estamos implicados y que creemos que son interesantes para poder generar sinergias, que creo que es de lo que va esto, de manera abierta y colaborativa. Primero, situarnos en qué es un centro tecnológico. Esta parte me gusta hacerla siempre porque muchas veces nos confunden siempre con como que somos un centro de investigación o una universidad y no somos eso. Un centro tecnológico es un elemento, digamos, en nuestro sistema de generación de conocimiento extenso, incluyendo empresas, universidades, etcétera, que se encarga de lo que solemos llamar la transferencia tecnológica, que a nosotros no nos gusta llamar transferencia tecnológica, y lo llamamos casi siempre, bueno, lo llamamos cogeneración tecnológica porque creemos que el conocimiento no fluje linealmente desde los ámbitos de investigación básica hacia la industria, sino que fluye en todas direcciones, ¿no? La industria genera conocimiento, los centros generan conocimiento, las universidades generan conocimiento, y creemos que tiene que haber un nexo, digamos, entre todos, para que todo ese conocimiento pueda cogenerar soluciones y tecnologías que sean disruptivas y que nos posicionen en un mercado, en ecosistema. Hoy en día la importancia para poder competir internacionalmente es poder tener un ecosistema potente de aliados y stakeholders que te permitan rápidamente adaptarte a las situaciones cambiantes que son las que estamos viviendo de manera más intensa en los últimos años, ¿eh? Y no voy a entrar porque ya todos las conocemos, ¿sí? En Eurecat somos un centro relativamente joven, a pesar de que surgimos de la fusión de varios centros tecnológicos en Cataluña, pero nuestra actividad como conjunto empieza en el año 2015 y hemos tenido un crecimiento bastante importante, hemos duplicado, digamos, desde que nos hemos creado y creo que esto es fruto también de este concepto de trabajar en ecosistema y que aquí lo estamos haciendo todos y esta plataforma no es más ni menos un ejemplo más de la importancia de este approach. También nos gusta destacar que somos el segundo centro tecnológico español al retorno de programas europeos y eso implica no solo algo importante para el centro, sino importante para toda nuestra industria, ¿no? Porque en todos los programas, en todos los programas donde participamos estamos acompañados de industria y mucha más industria de lo que nosotros mismos captamos, ¿no? Con lo cual el impacto en el tejido empresarial es muy, muy importante. Y también trabajamos con empresas de todo tipo, pero estamos muy focalizados en todo lo que son las pequeñas y medianas empresas. Podéis ver aquí, como lo veis, que el 63% de nuestras empresas y las empresas con las que he colaborado son pequeñas y medianas empresas, sin descuidar, obviamente, que trabajamos con todo tipo de empresas, ¿sí? Aquí entramos un poquito en el concepto, ¿no? Y que para nosotros es importante, que es la convergencia de tecnología, ¿no? Aquí estamos en un ambiente donde hablamos de tecnologías disruptivas, donde ubicamos claramente la inteligencia artificial y otras que forman parte también aquí de la plataforma que compartimos, la biotecnología, etcétera, etcétera. Pero nosotros creemos que el valor importante y lo disruptivo que encontramos en todas estas tecnologías es cuando las combinamos, es cuando estas tecnologías se combinan para generar nuevas soluciones. O sea, esta combinación es realidad lo que da el potencial y el potencial disruptivo, ¿no? Este fenómeno de transversalidad, digamos, es lo que nos permite posicionarnos diferencialmente. Entonces, sesiones como la que tenemos hoy, en donde vamos a hablar la convergencia, para nosotros llamaríamos convergencia tecnológica, ¿no? Entre lo que pueden ser las tecnologías digitales y las tecnologías bio, biodiversidad, bioeconomía y al final de todo hablaré, perdón, biodiversidad, biotecnología y al final de todo pondré solamente un slide de bioeconomía, que creo que también es un tema que tenemos que tener presente. Nosotros estamos convencidos que es aquí donde se produce el potencial disruptivo y la innovación, en las interfaces, normalmente en las interfaces de una cadena de valor o en las interfaces donde nos buscamos unirnos entre diferentes tecnologías, negocios, empresas, etcétera, 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 es donde se producen las actividades creativas y donde se produce la innovación. Entonces nosotros, uno de nuestros principios fundamentales es la transversalidad tecnológica. Eso lo materializamos, transversalidad, convergencia, hibridación, combinación, integración, poner todos los sinónimos que querráis, ¿no? Pero esto lo materializamos de forma organizativa. Nosotros estamos organizados en áreas que son industrial, digital, pero estas áreas interrelacionan entre sí, tratando de combinar tecnologías, teniendo una visión sistémica y combinada de lo que son estas tecnologías. ¿Para qué? Para poder siempre que estamos trabajando, bueno, y esto lo hacemos en sentido amplio, porque lo extendemos también a nuestro ecosistema de colaboración. Entonces tratamos de trabajar de manera transversal, olvidarnos de los hilos, los hilos y los egocentrismos creo que son las cosas que tenemos que dejar, digamos, en determinados ámbitos sí hay que investigar específicamente sobre un tema específico, pero cuando llegamos a la innovación y a tratar de que esto trascienda con la convergencia con la convergencia de tecnologías y que transciende hacia una visión más transversal de la innovación, tenemos que olvidarnos de los hilos y esto lo tratamos de implementar metodológicamente en todos los proyectos que llevamos adelante, ¿no? Tratando de tener una visión sistémica tecnológica también, ¿no? No solo del grupo de trabajo, sino también de las tecnologías que vamos a desplegar. Y uno de los ámbitos son los ámbitos, bueno, y un ámbito de convergencia, hibridación tecnológica importantísimo, es el ámbito de la biotecnología y el ámbito de las tecnologías digitales o las tecnologías específicas digitales, podría ser la inteligencia artificial, la ciencia de datos, etcétera, etcétera. Bueno, también la robótica y otras tecnologías disruptivas que creo que tenemos que tener en cuenta. En Eureka tenemos un ámbito particular que son las ciencias ómicas, en las ciencias ómicas trabajamos en todas sus vertientes que son la genómica, la proteómica, la metabolómica y la transcriptómica, ¿sí? Y en estas tecnologías tenemos un diferencial bastante importante porque contamos con, si bien tenemos una unidad que se especializa en ciencias ómicas, contamos con una infraestructura singular del Estado, ¿eh? Cuando hablamos de una infraestructura singular, normalmente asociamos al Sincrotron Alba o al Barcelona Supercomputing Center u otros tipos de instalaciones, pero nosotros en el ámbito de ciencias ómicas contamos con esta infraestructura singular para poder materializar diferentes estudios, ¿no? No es una unidad única de Eurekaat, si bien nosotros la estamos gestionando y liderando, también participa el Centro Nacional de Análisis Genómico, el Centro de Regulación Genómica, y aquí lo que hacemos es investigar y desarrollar todo lo que tenga que ver con tecnologías ómicas a la salud, muchas veces la salud, digamos, la salud humana es lo que salta de manera obvia, pero no es únicamente la salud, si tomamos la industria farmacéutica, la industria en sí misma, ¿no? La industria, los desarrollos industriales, las técnicas ambientales, el deporte, etcétera, digamos, hay un montón de ámbitos que tienen que ver con este tipo de tecnologías. Un ejemplo muy claro fue lo que tuvimos que pasar con la pandemia y todo lo que se popularizó, popularizó, perdón, no, todo lo que se desarrolló, digamos, de manera científica alrededor de lo que era la detección del COVID en las aguas residuales, ¿no? Nosotros, el hecho de contar con estas instalaciones nos permitió estar desde el inicio de la pandemia, con el grupo holandés que generó esta posibilidad, ¿no? Y haber desplegado un programa que sigue en activo, digamos, está en activo desde el inicio de la pandemia, ya lleva dos años, y que continuará activo y que también no solo nos quedamos en todo lo que era el análisis propio del, digamos, del virus en las aguas residuales, sino que desde el inicio entramos en los programas de secuenciación para todo lo que era la detección previa o prematura de todo lo que eran las variantes, ¿no? Las variantes que continuamos haciéndolo, ¿no? En este momento íbamos detectando nuevos tipos de variantes y, bueno, a veces estas variantes que se van detectando tienen que ver con aspectos de salud y otras veces no, ¿no? Y en este ámbito, y si ya lo vemos en el ámbito de digital bio, aquí podemos decir que todo lo que vengo comentando ahora en este sentido estaba relacionado con la parte de biotecnología, pero también trabajamos en todo lo que es la plataforma de datos, todo lo que es la estructuración, la homogenización y las herramientas de análisis de datos que se pueden implementar para poder hacer un análisis más rápido, ¿no? En este caso, más rápido de lo que puede ser los contenidos, la distribución, la distribución en la población. También tener en cuenta que este programa abarca el 80% de la población de Cataluña, digamos, desde el punto de vista de agua residual, ¿eh? Que esto quiere decir agrupada, no personas, ¿eh? Entonces todo lo que es el tratamiento de datos e información es muy importante y nos permitió también extrapolarlo a todo lo que es la iniciativa Sentinel Europea, que en la iniciativa Sentinel Europea en este ámbito sí estamos trabajando en la plataforma de homogenización e interoperabilidad de datos relacionados con el SARS en toda Europa, ¿no? Entonces aquí tenemos una sinergia muy clara y bueno, y una actividad muy importante de lo que es este centro y este grupo que tenemos que en su momento, bueno, cuando hablamos de bioinformática, digamos, vamos a hablarlo de tecnologías digitales en sentido amplio, ¿no? Más allá de bioinformática, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero obviamente antes de que surgieran todas estas tecnologías disruptivas, este grupo ya venía trabajando desde hace años en todo lo que era bioinformática y bueno, hay un conocimiento muy importante en este sentido, ¿sí? Esto lo tratamos de llevar a herramientas y herramientas de análisis ómicos, ¿sí? Para el análisis ómico de datos ómicos, ¿sí? Y tenemos un proyecto en este caso europeo que se llama Glomic Cave, aquí tenéis los datos para si podéis contactar con ellos, que no solo nos quedamos en el tratar de integrar datos, sino que también integra herramientas de procesamiento de lenguaje natural para poder hacer una recolección de información, de datos y de conocimiento a través de todo lo que es el minado de textos, de todo lo que son repositorios y publicaciones científicas, ¿sí? Y entonces aquí lo que se trata es de homogenizar, también de hacer interoperable y, digamos, y homogenizar todo lo que son los datos, pero también todo lo que es el conocimiento que está volcado a través de diferentes publicaciones científicas en los, en diferentes repositorios. Aquí también se va un paso más allá y lo que se busca también es desplegar herramientas de inteligencia artificial para descubrir nuevas relaciones que pueden haber entre relaciones multiómicas que se denominan entre genotipo y fenotipo, ¿sí? Y poder así extraernos nuevas conclusiones y nuevo conocimiento a través de este análisis, partiendo de la base de cuando estamos integrando datos, información y conocimiento a través de todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural y todo lo que es, digamos, la propia analítica de toda esta información para poder encontrar nuevos insights, ¿no? O nuevos ámbitos de desarrollo, ¿sí? Todo el tema de qué es investigación, digamos, bueno, todo desde que se descubrió hace 20 años todo lo que era la secuenciación del genoma humano, digamos, esto ha venido avanzando considerablemente, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que, como mencioné anteriormente, una de las cosas importantes también es la secuenciación, ¿no? Y la identificación de genes, ¿sí? No solo en personas, sino también en plantas y en determinados organismos. Esto es muy importante poder secuenciar de forma correcta, identificar, además de las características genómicas, pequeñas moléculas o metabolitos se denominan, ¿para qué? Para poder empezar a poder caracterizar nuevos tipos de soluciones, ya sea soluciones desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la naturación, desde el punto de vista de la evolución de los elementos vegetales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para esto se necesita poder integrar tecnologías, digamos, de todo lo que es espectrografía de masas que tenemos instrumental para poder caracterizar muy bien todas estas secuenciaciones, pero combinarlas con herramientas de machine learning, bueno, que lo estamos haciendo, ¿eh? Para poder acelerar todo lo que es esta caracterización, ¿no? Y así crear plataformas que permitan detectar estos nuevos tipos de metabolitos, hay muchísimos metabolitos que todavía no tienen caracterizada su estructura, digamos, no hay millones, digamos, de metabolitos, hay algunos que conocemos perfectamente, otros que no, y poder caracterizar estas estructuras ayudadas con herramientas de machine learning, digamos que esto, digamos, es lo que hemos estado haciendo durante los últimos años y tenemos proyectos que lo avalan, aquí los podés ver en la presentación, digamos que es un ámbito también que estamos desarrollando de manera intensiva y que estamos produciendo, ¿eh? Produciendo nuevos, poder identificar nuevos organismos, moléculas presentes en unos u otros organismos, ¿no? Y todo esto, digamos, es un ámbito que desarrollamos de manera bastante intensiva en Eureka, ¿no? ¿Y cómo lo llevamos? También lo combinamos, no nos quedamos solamente en la combinación de todos estos datos que podrían tener que ver con la biotecnología, sino que lo tratamos de llevar hacia ámbitos nuevos donde combinamos también con otro tipo de informaciones como puede ser actividad física, actividad alimentaria, costumbres alimentarias, microbiota, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder avanzar en lo que nosotros, si nos centramos en el ámbito de la salud, ¿sí? Insisto que se aplica a muchos otros ámbitos, pero por ejemplo, si nos centramos en el ámbito de la salud, poder avanzar en la nutrición de precisión, ¿sí? Y cuando, entendiendo por nutrición de precisión, cuando estamos no solo haciendo una recomendación genérica de una dieta alimentaria, ¿sí? sino que también poder clasterizar, digamos, a determinados colectivos, poder caracterizar incluso o caracterizar a la persona específica y en función de eso hacer una recomendación dietética específica para colectivos, para personas, etcétera, etcétera. Que esto, en la era de la personalización, los que trabajamos también en el ámbito industrial sabemos que la personalización es un ámbito importante, pero poder generar, gracias a estas tecnologías, que, insisto, combinan biotecnología con análisis, con gestión y análisis de datos, con herramientas de analítica de inteligencia artificial, digamos, nos permiten avanzar en todo lo que son estas recomendaciones dietéticas personalizadas, en las cuales tenemos bastante experiencia, por ejemplo, estamos trabajando en dietas alimenticias específicas para las etapas, por ejemplo, de las diferentes etapas del envejecimiento reproductivo, ¿no? Entonces, dependiendo los sistemas de alimentación que implementas en las diferentes etapas de los procesos reproductivos, poder mejorar los síntomas que a veces no son tan buenos que se pueden producir. Y esto tenemos, digamos, investigaciones específicas y desarrollos también, innovaciones metodológicas para aplicar, incluso hay empresas que nos lo han pedido para colectivos dentro de sus propias empresas, ¿no? Para poder desarrollarlos, ¿sí? Si hacemos un vuelco y empezamos a hablar de la biodiversidad, ¿sí? También deciros que en el enfoque que os comentaba antes de ecosistema, de ecosistema tecnológico y de virilación tecnológica, desde Eurecat impulsamos muchas iniciativas colegiadas, digamos, en las cuales participan muchos actores, ¿sí? Un ejemplo es el Centro de Residencia Climática, que lo voy a relacionar con bio y biodiversidad, ¿eh? Pero también me gusta, que veía oportuno hacer un inciso que el Centro de Residencia Climática es un ámbito donde canalizamos estos desarrollos de innovación y de investigación de manera conjunto con múltiples actores. En inteligencia artificial también tenemos uno, que es el Centro de Innovación en Datos e Inteligencia Artificial, y destacar que en estas iniciativas participan administraciones, participan organizaciones de conocimiento, participan muchísimas empresas, digamos, y empresas de todos tamaños, y el objetivo es producir, digamos, generar conocimiento conjunto, ¿no? No es, digamos, destacar la actividad de una sola empresa. En el Centro de Residencia Climática nuevamente tenemos el enfoque transdisciplinar o multidisciplinar o, digamos, multitecnológico, más que transdisciplinar, multitecnológico, porque estamos hablando de hibridación de tecnologías y convergencia de tecnologías, donde las herramientas digitales tienen un papel fundamental, como lo veis aquí en la presentación, integramos diferentes tecnologías, y aquí hablamos de inteligencia artificial, nuevamente Big Data, aquí estamos trabajando en un espacio de datos, digamos, un espacio de datos donde el centro es la gobernanza de esos datos, la homogenización de esos datos y la interoperabilidad de esos datos, políticas de gobernanza de esos datos, para poder hacerlos mucho más transparentes y poder aprovecharlos en diferentes soluciones y cadenas de valor, y también esto lo combinamos con tecnologías de sostenibilidad y tecnologías de biodiversidad. Un campo de aplicación donde estamos trabajando es la biodiversidad forestal urbana, en biodiversidad forestal se ha trabajado mucho y hay muchísimo ámbito de integración, digamos, entre tecnologías digitales y tecnologías específicas del ámbito de la biodiversidad, análisis de bosques, teledetección, digamos, interpretación de imágenes, etcétera, pero nosotros encontramos que las herramientas típicas que se utilizan para todo lo que es este análisis en bosques y caracterización de bosques, de especies, etcétera, 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 en bosques, digamos, abiertos, voy a llamar, está bastante avanzada, a pesar de que hay temas todavía que se está mejorando y progresando, pero en bosques urbanos, para la detección individual de cada una de las especies y la incidencia de esas especies en función de la biodiversidad, que ya va más allá de la propia especie, es un tema que no es tan fácil caracterizar con las imágenes de teledetección y de satélites este tipo de características de los bosques urbanos, importantísimos para la planificación urbana, digamos, importantísimos para la planificación urbana y para todo lo que es una política medioambiental urbana, ¿no? Entonces, hemos complementado con todo lo que es, digamos, imágenes a nivel terrestre, digamos, o sea, hemos desarrollado herramientas para poder, a través de interpretación de fotos a nivel terrestre, digamos, fotos horizontales, poder complementar, digamos, identificar, identificar especies, complementar y combinar con la información de teledetección y otras informaciones y hacer una caracterización de la biodiversidad mucho más acertada, también integrándonos a las ciencias ciudadanas, hay aplicaciones de ciencia ciudadana donde tú puedes estar, digamos, sacándole la foto a un espécimen vegetal y dada la gran base de datos que disponen, hacer una clasificación. Entonces, a través de la interpretación, interpretación de imágenes, herramientas de redes neuronales de diferente tipo y integración de datos, contribuimos, digamos, de manera bastante efectiva a una mejor caracterización de todo lo que es la biodiversidad urbana, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, interactuamos con diferentes actores para poder hacer una mejor planificación de toda esta biodiversidad, siempre de un punto de vista ecosistémico, ¿no? Digamos, del servicio ecosistémico que se quiere desarrollar. Estas imágenes terrestres son imágenes de cámara, por decirlo de una manera, pero también lo hemos complementado con imágenes de drones, ¿sí? Digamos, y a través de lo que, para poder desarrollar también, que tiene cierta relación con la biodiversidad, digamos, todo lo que son natural-based solutions, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza, desplegadas en ámbitos urbanos también, ¿no? Y esto complementamos toda esta aproximación con todo lo que son vuelos urbanos, de drones, ¿sí? Y distintas técnicas de fotogrametría, ¿no? Digamos, para poder complementar y poder hacer una aproximación. Y claro, aquí las herramientas de inteligencia artificial entran en todo lo que es segmentación, generación de los datos, bueno, interpretación de las propias imágenes a través de técnicas de deep learning, ¿no? Llevándolo más hacia un ámbito no urbano, hemos desarrollado aplicaciones para el control de plagas también, ¿no? Y a través también de la combinación de diferentes tecnologías, digamos, de teledetección con tecnologías de inteligencia artificial, con conocimientos específicos de dominio, que siempre son importantes. Aquí es donde entra en juego la convergencia, ¿no? Normalmente el conocimiento específico de dominio es importante para poder caracterizar y aplicar mejor la herramienta digital, ya sea de inteligencia artificial o lo que toque. A mí siempre me gusta hacer el inciso aquí que no son excluyentes, el conocimiento de dominio necesita la inteligencia artificial y la inteligencia artificial necesita el conocimiento domino. Y se necesitan expertos en ambos ámbitos que tienen que colaborar y esto lo estamos haciendo de manera brillante en muchas iniciativas. Entonces aquí hemos aplicado a la detección de un problema que tenemos en el Delta del Ebro, que es el caracol manzana, y entonces hemos, a través de vuelos de diferentes drones, a diferentes alturas, 7, 10, 15 metros, diferentes velocidades, etc., probar la viabilidad de la detección de, bueno, no sé cómo llamar la larva esa que se ve en blanco, digamos, poder detectar y para partir de ahí poder hacer una caracterización y una medida extensiva del nivel de infectación, ¿no? De diferentes, bueno, del ámbito de la región en el Delta del Ebro en este caso particular, que es un proyecto que la verdad que está implementado, desplegado con éxito, con una app, etc., y es un buen ejemplo de cómo la hibridación tecnológica puede llegar a resultados muy positivos, ¿no? Y por último, en cuanto a convergencia tecnológica biodigital, dejadme hacer un pequeñito inciso de la bioeconomía, ¿eh? Digamos, puede ser que tenga la palabra, lo he puesto porque tiene la palabra bio por delante, ¿no? Por eso creo que la bioeconomía es una iniciativa importante, en Cataluña tenemos la estrategia de bioeconomía de Cataluña a desplegar hasta el año 2030, es una iniciativa en particular en las tierras de Lieida, impulsado por la Diputación y por todos los actores que estamos en las tierras de Lieida para poder hacer un revulsivo en nuestro modelo económico. Aquí lo que, sintetizando mucho, tenemos que dejar de hablar de residuos, tenemos que empezar a hablar de subproductos, de los productos que sobran de las actividades industriales, ¿sí? Y es toda una cadena cíclica donde interviene la biotecnología, digamos, de manera decisiva, ¿no? Si hablamos de procesos de fermentación para obtener nuevos subproductos de algunos excedentes de producción, si hablamos de procesos de pirólisis, de digestión anaerómica, etcétera. Son todas tecnologías que estamos trabajando en este concepto integral de bioeconomía circular, y en las cuales, nuevamente, las tecnologías digitales, ya sea a través de la robótica, la impresión 3D, digamos, voy a, disruptiva, las tecnologías disruptivas, voy a ser más amplio aquí, ¿no? De la robótica, la impresión 3D, o la gestión y analítica de datos, normalmente, para hablar de espacios de datos que nos permitan detectar los lugares y, en particular, los análisis de los excedentes de producción agrícola, los excedentes de producción de residuos urbanos, los excedentes de producción forestal, y si poder hacer un análisis como los que vengo citando anteriormente, para poder encontrar nuevos tipos de subproductos, creo que es un ámbito también que tenemos que tener presente, ¿por qué? Porque nos van a dar, en realidad, nos va a dar la posibilidad y toda esta combinación, digamos, y esta hibridación tecnológica, nos va a dar la posibilidad de lo que ahora es prioritario para cualquiera de nuestros negocios o industrias, ¿no? Que es ser resilientes, ¿no? De poder encontrar vías alternativas ante los que se denominan los cisnes negros, ¿no? Imprevistos como los que nos están sucediendo, Entonces, toda esta mentalidad, toda esta metodología, todas estas posibilidades tecnológicas nos abren hacia nuevos conceptos y la bioeconomía circular, eso creo que es un ámbito importante porque, aparte, aquí tenemos muy en cuenta el ROI, digamos, el retorno de la inversión, que siempre lo tenemos que tener presente, ¿no? De no solo la tecnología, por la tecnología en sí misma, sino también es el bienestar social, el medio ambiente y el bienestar social, incluye también el modelo de negocio, ¿no? Para finalizar, deciros que en Eurecat trabajamos en investigación, trabajamos en innovación, pero estamos muy próximos a lo que a nosotros nos gusta llamar las empresas de base tecnológica, ¿sí? Llamémoslas startups o como queramos, pero de base tecnológica y tratamos de apoyarlas con, bueno, de apoyarlas, de sumarnos a sus iniciativas y colaborar y contribuir proviendo un servicio integral, ¿no? El hecho de ser tan transversales, de tener tan una, el concepto este de hibridación tecnológica, las capacidades y conocimiento en diferentes y diferentes áreas, digamos, nos permite poder proveer todo lo que es un servicio integral, que va desde el diseño de la idea hasta lo que pueden ser preseries y el escalado industrial. Aquí todos tenemos, los que estamos en el ámbito de la investigación principalmente y de la innovación también, tenemos un desafío que es crucial, que es el escalado industrial del conocimiento, ¿eh? En el conocimiento hay mucho, tenemos mucho conocimiento, pero normalmente nos cuesta que ese conocimiento llegue a la industria, ¿no? Y al desarrollo industrial que nos haga diferenciales y competitivos en el entorno que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces en este sentido creemos que siempre las concepciones sistémicas, las concepciones transversales, los ecosistemas, ecosistemas en el sentido no biotecnológico, ¿sí? Si no, los nodos, digamos, creemos que son fundamentales. Y bueno, sin más, hasta aquí mi presentación, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, muy interesante todo lo que has contado y creo que ha quedado bastante patente la importancia de las tecnologías disruptivas en el trabajo que hacéis en el UCAP con respecto al ámbito bio. Muchísimas gracias. Vamos ahora con nuestra siguiente ponente. Ella es Raquel Álvarez y es responsable de Estadísticas e Inteligencia de ASEBIO, la Asociación de Empresas de Bioempresas. Así que cuando puedas, Raquel, cuando quieras, también el tiempo es tuyo. Estamos deseando escucharte. Vale, muchas gracias. A ver si... No sé si me veis, ¿me oís? Sí, sí, te vemos y te oímos. Vale, estupendo. Es que yo estoy viendo de momento la presentación de... Gabriel, necesitamos que dejes de compartir la pantalla. Sí, sí, espere que no. Ahora ya, ¿no? Vale, pues nada. Muchas gracias a ASEBIO por invitar a ASEBIO a esta presentación de hoy. Y, bueno, lo que me gustaría contaros es, bueno, al principio os avanzaré quiénes somos, quién es ASEBIO, para los que no conozcáis. Luego me gustaría contaros, bueno, que tenemos un grupo de trabajo de nuevas tecnologías, sobre tecnologías disruptivas en biotecnología, y presentaros un par de actividades que ha hecho este grupo de trabajo, que concretamente son los siguientes puntos, son las aplicaciones en el sector biotech, los resultados que hemos hecho sobre una encuesta de usos y barreras en la utilización de las tecnologías disruptivas en el sector biotecnológico, y luego qué es lo que estamos detectando que necesita el sector biotech desde la sociedad y qué necesitamos por parte de la administración pública para que las compañías biotech aprovechen todas las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías disruptivas. Lo primero, bueno, pues somos la Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO, y nuestra misión es, bueno, la que ponemos aquí es consolidar y hacer crecer el ecosistema biotecnológico en España para impulsar un nuevo crecimiento y que este crecimiento sea sostenible y además que impulsa a que contemos con una salud de vanguardia. Bueno, pues somos una asociación empresarial que es bastante especial porque comenzamos hace más de 20 años y en nuestra base asociativa, a pesar de ser principalmente compañías, también contamos con centros públicos, centros de investigación, parques tecnológicos, asociaciones y fundaciones que al final todos trabajan por el impulso de la biotecnología en España. Nuestra base asociativa, además de ser diversa por este tipo, que no solamente son compañías, en el caso de las compañías además son muy distintas. Contamos con compañías muy pequeñas, principalmente startups que crecen, que surgen spin-offs, que surgen de universidades o de centros tecnológicos que luego acaban haciendo una compañía muy pequeñita, luego va creciendo, pero también contamos con multinacionales que cuentan con una filial en España y que por su actividad también deciden asociarse. Ahora mismo casi somos 300 socios, como os decía, principalmente empresas, pero también otro tipo de entidades. Y bueno, todos estos socios trabajan juntos en 12 grupos de trabajo. Tenemos tres líneas de grupos de trabajo, uno de ellos es el que va dirigido a mejorar y proteger la vida de las personas. Para ello tenemos cinco grupos de trabajo, el de drug discovery, acceso al mercado, medicina personalizada, terapias avanzadas y de resistencia a antibióticos. Contamos con otros dos grupos que trabajan para el impulso de la sostenibilidad del planeta, que es el de transformación industrial y algoalimentación sostenible. Y otros grupos que trabajan para reforzar el ecosistema en el que trabajan las empresas. Tenemos el grupo de trabajo de nuevas tecnologías y biotecnología, que ahora os contaré más en detalle qué es lo que hace. Otro grupo de financiación de la I+.D. Básico en nuestro sector de capital riesgo, de comunicación y un último de talento y de diversidad. Bueno, un poco entrando más en detalle de cómo es el sector y cómo somos en la SEBIO, pues como veis aquí en esta gráfica, la grandísima mayoría, casi el 65% de las entidades asociadas, trabajan en mejorar la salud de las personas, es decir, trabajando en el área de la salud biosanitaria. Desde el desarrollo de medicamentos, desarrollo de productos de diagnóstico, pero luego también tenemos cada vez más compañías o entidades que se dedican al área de la agroalimentación o incluso de la biotecnología industrial. Como os comentaba anteriormente, este grupo de trabajo de nuevas tecnologías en biotecnología lo creamos muy recientemente, en el año justo la pandemia, en 2020, y bueno, pues el motivo de crearlo es porque, bueno, al final desde a SEBIO estamos muy atentos de lo que ocurre alrededor del sector y, bueno, pues creamos este tipo de iniciativas como el de crear este grupo de trabajo para estar atentos de lo que ocurre con las nuevas tecnologías que afectan al sector. Este grupo lo coordina una compañía asociada, en este caso Merck, la figura de Elisa Díaz. Cuenta con 58 miembros, de los que 46 son compañías biotronológicas, siete de ellos son centros de investigación o centros tecnológicos, fundamos con un clúster, una universidad, y tres organismos públicos. Los objetivos de este grupo son los que aparecen aquí, hacer visible y formar a los socios sobre las posibilidades que tienen las nuevas tecnologías para avanzar en el sector, en los procesos biotec, también crear alianzas con otras entidades relacionadas o asociaciones como la nuestra o dedicada al área de nuevos tech, pero luego también comunicar a la sociedad y a la administración la importancia de estas tecnologías disruptivas como una herramienta clave para hacer frente a los procesos sociales gracias a la biotronología. Una de las iniciativas que surgió dentro de este grupo de trabajo fue el de precisamente conocer cómo nuestras empresas biotech utilizan estas tecnologías disruptivas y qué les falta para aprovecharlas, para aprovechar todo su potencial. Por eso hicimos un análisis de las posibles aplicaciones en el sector biotecnológico de los distintos ámbitos, desde la salud, la agricultura, la alimentación y la biotronología industrial. El objetivo de este estudio fue precisamente el de saber cómo se aplican estas nuevas tecnologías disruptivas para qué las están utilizando las compañías biotech, cuál es su potencial y cuáles son las barreras para su utilización y que esto os enseñaré en más detalle más adelante. En cuanto a las aplicaciones, lo que vimos son, pues ahí veis, son bastante muy amplias. Lo primero, no os he dicho, identificamos seis grandes, seis tecnologías disruptivas que son las más aplicables. Una de ellas es el Big Data, que en el área de salud se puede utilizar para analizar el genoma, proteoma, para hacer estudios de enfermedades genéticas, para registro de pacientes o para edición de enfermedades. La parte de agroalimentación, pues para la mejora de decisiones de explotaciones agrarias y industrial, para optimizar los procesos industriales. En cuanto a la inteligencia artificial, pues hemos visto que se puede utilizar para el desarrollo de fármacos, para la parte de pacientes, pues para comparar el resto genético, para optimizar procesos y predictir enfermedades, pero también para diagnosticar enfermedades con el descubrimiento de biomarcadores. En agroalimentación, como hemos visto en la presentación anterior de Eurecat, que me ha gustado mucho, por cierto, la parte de, pues puede contribuir a la agricultura de precisión o incluso para la nutrición personalizada. Incluso también para cosmética, para hacer una cosmética también personalizada. En blockchain, para salud, vimos que tiene aplicación para manejar datos genéticos de pacientes de manera segura. En agroalimentación, para la transibilidad de la alimentación ni para asegurarla, pero además también en distintas áreas, ya no solo el foco de agroalimentación o salud, para certificados digitales, gestión de stocks, segmentos de procesos, etc. La realidad aumentada virtual para el área de salud, se puede utilizar para informar a médicos, para proyección y visualización de imágenes en 3D, para simular proyectos de cómo funcionaría un proyecto biomédico, para telemedicina o diagnóstico por imagen. Y en la parte de agroalimentación, pues para visualizar mapas de zonas cultivadas. Otra tecnología identificada es la biorobótica, que en la salud se puede aplicar para la creación de prótesis o de órganos y también para automatizar procesos, como por ejemplo pueden ser cultivos celulares o en los propios laboratorios analíticos. En la agricultura se puede aplicar para el crecimiento de enfermedades de cultivo o para hacer equipos robotizados para procesar y optimizar el cultivo de microorganismos. Y ya por último, la tecnología identificada de estas seis que os comentaba que hemos estado analizando está Internet of Things, que en salud se puede aplicar para también telemedicina, para completar la historia técnica del paciente, hacer análisis predictivo o el seguimiento incluso de la medicación de los pacientes. En la agricultura para monitorear las condiciones del campo, en la industria para automatizar el control de equipos y luego para otro tipo de actividades, pues desde asistente virtual hasta la captura de información o incluso para la comercialización ya de productos o servicios. Y aquí, bueno, pues en definitiva lo que vimos es que las nuevas tecnologías pues permiten al sector biotech optimizar recursos y innovar en sus procesos, mejorar la toma de decisiones de las compañías y por último también encontrar unas soluciones. Aquí os quería enseñar un par de casos de éxito de compañías asociadas, bueno, pues de compañías biotech que ya están aplicando alguna de las tecnologías disruptivas en sus procesos. Tenemos el caso de C-Clinics, que cuenta con, bueno, se trata de una compañía que se fundó en 2013 y que está ubicada en Barcelona y que ofrece ensayos preclínicos y test de eficacia y seguridad de nuevos compuestos utilizando el modelo P-Cebra como modelo experimental. La compañía ha desarrollado la plataforma C-Bike que contribuye al descubrimiento de fármacos y predice sus efectos, los efectos de los fármacos utilizando para ello P-Cebra y combinándolo con la inteligencia artificial. Esto es porque al final el desarrollo de un fármaco es un proceso largo y muy complejo y que implica una gran cantidad de inversión. Además descubrir estas guianas terapéuticas adecuadas son uno de los aspectos más importantes para acelerar el desarrollo de fármacos y aumentar el éxito de encontrar este fármaco. Y para abordar estos problemas basándose en la alta traducibilidad biológica del modelo de P-Cebra esta plataforma, pues como os decía, combina datos extraídos de modelos de enfermedades de P-Cebra relevantes con herramientas de inteligencia artificial. Otro caso de éxito es el caso de Bayer, de la compañía Bayer CropScience, que cuenta con una plataforma digital llamada FilmView que usa satélites y big data para recopilar, funcionar y visualizar datos esenciales de manera sencilla y gracias a ello supervisar y medir el impacto de las decisiones del rendimiento. La compañía utiliza drones para observar y verificar si hay un foco de enfermedad o no en un cultivo y al final estas herramientas determinan el momento de aplicación para que hallaras justo la cantidad necesaria y en el momento exacto. Como os decía, en este estudio primero hicimos un análisis de cuáles son las posibles aplicaciones y una segunda parte de este documento fue el de conocer los resultados de una encuesta que hicimos a todos nuestros socios sobre las tecnologías disruptivas y donde les preguntamos cuáles conoce, cuáles utiliza, cuáles son las más aplicables en la compañía y en cuanto a la parte de las barreras les preguntamos sobre si las conocían o no, si creían que existía una falta de regulación, falta de proveedores de formación o bien el grado de madurez o de desarrollo de esa tecnología. Y lo que vimos fue por tecnologías que el Big Data es la más conocida, utilizada y más aplicable en las compañías con un 96%, 71, 88% específicamente. La inteligencia artificial es la segunda más conocida y utilizada, pero que sin embargo, en cuanto a barreras, pues ahí vemos que el desconocimiento en Big Data, formación principalmente en Big Data y la inteligencia artificial, el grado de desarrollo también es una barrera bastante alta y la falta de proveedores no es considerada como una gran barrera. Es decir, que para estas dos tecnologías disruptivas, tanto la formación como el grado de desarrollo, son las principales barreras para el sector biotech. En cuanto a blockchain y la realidad aumentada, pues vimos que se trata de tecnología disruptiva de la trazabilidad y en cuanto a la realidad aumentada, es la que optimiza la información y la simulación. Pero nuestras empresas encuentran unas barreras, en el caso de blockchain y la falta de conocimiento, de formación, ahí lo podéis ver, el grado de desarrollo y por último la renovación. Como siguientes tecnologías, la biorobótica, se trata de la tecnología que automatiza los procesos y en el caso de Internet of Things, la que optimiza la captura de la información. Pero también el sector ha encontrado una serie de barreras para cada una de estas tecnologías. La falta de conocimiento, más en el caso de blockchain, la formación está bastante igualada. El grado de madurez, la parte de realidad aumentada, todavía le falta bastante. La falta de regulación no es una barrera detectada por nuestras compañías y la falta de proveedores. Entonces, el blockchain lo consideran, pero sí para, en el caso de la realidad aumentada. Otra iniciativa que surgió desde este mismo grupo de trabajo y que es además continuación del estudio que os acabo de comentar, los resultados de la encuesta y este análisis de las tecnologías y sus aplicaciones. Bueno, pues que desde ese día creamos un grupo de discusión, un team tank exactamente, para que valore y traslade su opinión. El objetivo de este team tank, de este grupo, es el de debatir sobre la situación actual de las nuevas tecnologías, las barreras que vimos anteriormente, que limitan su uso, proponer posibles soluciones, además posibles soluciones, no solo desde el ámbito de las propias compañías biotech, sino también desde el ámbito público y desde para hacia la sociedad también y trasladar todas estas conclusiones en un documento de opinión y de valoración. Bueno, este documento cuenta con varios apartados. En el primer apartado es donde hablamos sobre la situación de las tecnologías disruptivas en nuestro país. Lo que encontramos es que aún tenemos alguna serie de retos, pero también tenemos una serie de oportunidades. En concreto, los retos que se detectaron en este documento, en este análisis, es que el sector biotech es receptivo, pero que contamos aún con pocos casos de éxito de utilización de las tecnologías disruptivas en el sector biotech. Que existen oportunidades de financiación, pero hay pocas referencias aún. Que contamos con el conocimiento académico, pero que aún no está conectado del todo con el entorno empresarial. Y como oportunidades, pues que podemos aprovechar más las tecnologías para conseguir posicionarnos y además ganar competitividad. Y que se trata de una oportunidad muy prometedora. En el segundo apartado de este documento, vemos las barreras para utilizar estas tecnologías disruptivas y cuáles son nuestras propuestas de acción, como os decía, desde el sector público, asociaciones y su sector privado. Pues aquí veis que entre las barreras, como por ejemplo la regulación, el sector público puede definir una regulación que no frene la investigación. Y asociaciones como nosotros, como se vio, pues podemos influir para que ésta se ajuste. En cuanto a la falta de conocimiento, pues asociaciones como nosotros podemos contribuir organizando cursos, formaciones dirigidas a que las compañías incorporen estas nuevas tech. En cuanto a la falta de proveedores formados, pues de profesionales formados, perdón, el sector público puede contribuir con estudios especializados o con una formación profesional dirigida y desde el sector privado, pues dirigir esfuerzos a sus empleados en formarles. Para la falta de cooperación, pues desde el sector público puede crear apps para que se creen estos, bueno, pues estos espacios de colaboración entre compañías, universidades, etc. Y desde el sector privado, pues podemos contribuir para creando, uniéndonos a grandes consorcios o nuestra mayor implicación para crear un ecosistema fuerte. En cuanto a la barrera del impacto sobre los procesos de la organización, trabajo y coste percibido, en relación a las compañías, a la hora de implantar estas tecnologías disruptivas, vemos que quizás sean un poco receptivas por todo lo que implicaría, pues desde el sector público creemos que podrían contribuir poniendo en marcha mecanismos de ayuda e incentivos. Para la falta de capacidad de educación de los proveedores, pues desde las empresas pueden, bueno, pues visualizar a esas empresas que cumplan con los criterios ESG. Y para la falta de un tejido industrial robusto, pues desde, principalmente aquí, desde el sector público, pues puede contribuir creando infraestructuras, la infraestructura necesaria para poner en marcha este tejido, estas compañías, y buscar pactos o alianzas con otras regiones, con otros países para impulsar este tejido. El siguiente apartado, hablamos de la sociedad y cómo percibe la sociedad estas tecnologías disruptivas y vimos que como retos aún falta información en cómo se usan los datos de estas personas, falta información también en las oportunidades que ofrecen estas tecnologías y aún contamos con un sector de la población que no tiene acceso a estas tecnologías. Pero, sin embargo, vemos que aún existen oportunidades como que podemos reducir esta falta de información con educación, discusión y divulgación, formación desde una visión transversal, por ejemplo, desde los grados de la vida o carrera de sistema, es decir, ampliar estos niveles de estudios y otra oportunidad es que podemos contar con una regulación y una legislación adecuada para proteger los derechos de la sociedad y esta desconfianza del uso de datos personales. El último apartado es donde hablamos sobre dónde están las tecnologías disruptivas en la agenda política. Vimos que tenemos todavía retos, que contamos con programas insuficientes y quizá tardíos con otros países de nuestro entorno, que la adopción de estas tecnologías es desigual en distintas comunidades autónomas y que aún nos faltan experiencias robustas. Y como oportunidades, bueno, pues vemos que todavía que desde la administración, desde el gobierno, se puede profundizar en una estrategia que vea cómo se va a implementar y que además dure en el tiempo y que tenemos que contar con un presupuesto suficiente y dirigido. Como conclusión de todo lo que os he hablado, sobre todo estos dos estudios, estos dos análisis que hemos hecho de cómo el sector utiliza las nuevas tecnologías y qué necesita, qué barreras y qué podemos hacer, pues vemos que lo que hemos visto, que hay ciertas tecnologías como habilidad e inteligencia artificial, que son las más conocidas, utilizadas y que tienen mayor nivel de aplicación. Sin embargo, el grado de desarrollo junto con la falta de formación son las principales barreras, pero que depende de la tecnología que estemos hablando. Y como último, que aún existe mucho potencial para aplicar estas nuevas tecnologías, pero que nos falta aún como barreras un mayor tejido industrial, más casos de éxito, mayor colaboración y un compromiso firme por parte del gobierno y que estén en esta agenda política. Y nada, no sé si me ha gustado o no el tiempo, creo que sí y nada, quería daros las gracias. No sé si queréis comentar algún tema. Bueno, pues me parece, Raquel, súper interesante los dos estudios que habéis hecho, tanto el conocer cómo están utilizando las tecnologías digitales, directivas, las empresas del ámbito biotecnológico y luego también ese análisis de cómo se pueden sortear esas barreras y esas propuestas, lo veo súper interesantes. He puesto en el chat, nosotros en Directy estamos haciendo también una encuesta a todas las entidades españolas para conocer el uso de las distintas tecnologías también y también conocer qué barreras tienen y qué están en falta para solucionar esas barreras. Así que, no sé si tenéis, si ese estudio lo tenéis disponible en vuestra página web, lo podéis compartir porque lo veo súper interesante y que nos puede ayudar a nosotros también a complementar esa información que estamos precisamente elaborando ahora. Sí, pues mira, si os lo puedo compartir uno de ellos, lo vamos a publicar el mes que viene, el último que os he presentado en cómo podemos mejorar desde el sector público o empresas, ese lo publicaremos el mes que viene, el otro sí que lo tenemos ya publicado y os lo voy a poner aquí en el chat si queréis y que queráis lo podéis ver y cualquier duda pues podéis contactarme y sin ningún problema. Pues muchísimas gracias y nada, invitarte a que fueran parte también de nuestro grupo del trabajo y poder también compartir lo que estamos haciendo los distintos grupos que tenemos en empresas de biotecnología. Muy bien, pues sí, estamos en contacto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora con nuestro último ponente del bloque de ponencias, luego conoceremos casos prácticos, casos de uso práctico por parte de tres empresas, pero vamos ahora con Juan Miguel González. Juan Miguel González es el Chief Technology Officer, director ITC, core de infraestructura del Lightwatch Eric, que ahora también nos explicará Juan Miguel en qué consiste el Lightwatch Eric y que es un organismo que está ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja, en Sevilla, y que es un organismo que está haciendo una gran labor con respecto al ámbito de la biodiversidad y por tanto considerábamos imprescindible que tuviera presencia hoy en la plataforma D-Rapti. Además, también es el miembro de la plataforma D-Rapti desde hace poco tiempo. Muchísimas gracias por unirte a la plataforma, Juan Miguel, y cuando quieras el tiempo es tuyo y muchas gracias por participar. Buenos días a ti y, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. De hecho, somos el único Eric, el único European Research Infrastructure Consortium en el Reino de España hasta la fecha. En breve, nos congratularemos con nuestros compañeros de EUS Solaris en Almería y, si todo va bien, en Granada y en Bizones, pero tiempo al tiempo. Vamos poco a poco. Por el momento, somos esa única infraestructura singular que es una especie de ICTS europea debido al gran esfuerzo del Gobierno de España, del Ministerio de Innovación, la Junta de Andalucía y otras administraciones. Entonces, en primer lugar, gracias. Creo que se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Sí, bien. No podía hacerlo más corto. En este caso, el título, vamos a presentar un marco contextual innovador de infraestructura pan-europea distribuida en I, biodiversidad. Esa I significa electrónica y mejorada, enhanced, gestión sostenible de los ecosistemas y sus servicios para apoyar actividades de economía verde, azul y circular bajo los hospicios de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y el pacto verde y crecimiento azul de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque nosotros somos una infraestructura. Hay algo que dijo el compañero, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el nivel de las anteriores presentaciones, on giant solvers, como lo solía decir Newton, pero sobre todo me gustaría focalizar lo que dijo Gabriel, hay que acabar overcom de silo mentality. Ya está bien de silos, ¿no? En todos los ámbitos y yo creo que vamos a colaborar mucho los que estamos, gracias a su verdad, en este ámbito y en esa materia, dentro de la cuestión que nos compete, voy a comenzar con algo duro, pero hay que reconocer, el gran hecho. No vamos hacia la sexta gran extinción, estamos en una gran extinción de carácter antropogénico y quien lo obvie, lo dude, en fin, ahí están los datos, no me voy a parar. Y eso tiene que ver con entender basado en el dato fiable, científico, findable, accessible, interoperable, reusable, o sea, fairness, los ecosistemas, los factores de escala, las especies, el tiempo y la evolución, el ADN, las proteínas, los genes. Necesitamos conocimiento, conocimiento en el deep five, en la biodiversidad, en el funcionamiento del ecosistema, en el cambio climático, la pérdida de fermentación de hábitats, las especies invasoras, los impactos compuestos, teniendo en cuenta el desafío que supone que la tierra es un sistema altamente complejo y acoplado. En tal sentido, necesitamos hacer una monitorización de cómo funcionan los ecosistemas. ¿Para qué? Para luego poder proveer de manera sostenible servicios para beneficio del ser humano, habida cuenta que hay un nuevo paradigma de la economía, que se destina en el llamado TEF, de Economics of Ecosystems of Biodiversity, de manera que necesitamos entender la resiliencia, o sea, el límite de los ecosistemas. Siempre explico a los niños en bachiller y anotan niños que es como un muelle, tú estiras de un muelle y llega un momento en que lo desfie más tanto que no vuelva a su punto de sentido. Se puede decir que esa capacidad es la resiliencia y en tal sentido nosotros tenemos que ver no solo con el objetivo 15 de desarrollo sostenible, también con el 14, el 13, el 5, gender issues and inclusive, etcétera. Porque la biodiversidad es la vida, la biodiversidad es todo y por tanto se puede decir que la biodiversidad y la biodiversidad y se beneficia. No voy a entrar en detallar que son servicios ecosistémicos, ya algo adelantó antes Gabriel, pero de cierta manera los servicios ecosistémicos son los que la naturaleza nos provee, abastecimiento, el agua, las fibras, la madera, los combustibles. Estos son los de abastecimiento, los de regulación, son aquellos que tienen que ver la regulación de los procesos en sí, como el control de inundaciones, la actividad, los servicios de apoyo son todos aquellos que son transversales a los demás servicios y los culturales son los intangibles. ¿Cómo le podemos poner precio a pasear por un parque urbano o un parque natural protegido? De nuevo, para ello necesitamos entender qué sucede para poder interactuar el sistema basado en un dato científico, una evidencia científica confiable y de calidad. De hecho, desde el punto de vista científico estamos hablando de las presiones sobre los ecosistemas y también las políticas públicas y privadas que están viéndose cada día más incrementadas en la restauración de los ecosistemas de arriba a abajo. Y ahora, de izquierda a derecha vemos que tenemos por una la ecología y otra la sociedad. De una manera sostenible y de una manera en la que todos los miembros de una comunidad de práctica se sientan inclusivos, ¿cómo podemos ayudar a tener ese desarrollo sostenible, esa economía circular sin dañar demasiado el medio? Habida cuenta que científicamente no estamos inventando nada nuevo, la OCDE tiene recomendación basada en expertos realmente como el profesor Mike Elliot en el cual tenemos el honor de colaborar con él en el ámbito de la restauración y la degradación del ecosistema pero sin afectar el modelo socioeconómico de los territorios. De manera que, volviendo a lo que dijimos antes, si la Tierra es un sistema complejo con muchas peculiaridades necesitamos construir de manera muy precisa con ese llamado Big Data y también el Long Tail esto es una especie de... Para quien no sepa qué es el Long Tail Data son aquellos que son muy pocos no tiene por qué ser muchos pero son muy significativos que también aportan mucho para complementar lo que llamamos Big Data y lo de siempre que se nos quede en la cabeza porque muchos en el horizonte Europa habrán visto las convocatorias que se abre del Fairness el Fairness de los datos los servicios y las personas datos, servicios y personas que sean encontrables accesibles interoperables y reusables sobre los cuales construir evidencias científicas que nos dé soporte a toma de decisiones eficientes no solo en el sector público sino también en el privado ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la creación del conocimiento tenemos que pasar del individuo al grupo y de la organización a la interorganización y poco a poco lo que quiero yo dar a entender hoy es que los parques científicos y tecnológicos españoles europeos y más allá tienen un papel muy importante por ejemplo ahora estamos colaborando también con el polígono científico-tecnológico de Pando en Uruguay pero paso a paso es decir debemos entender que de la individualidad al grupo es un auténtico desafío poner no solo de acuerdo la gente en el conocimiento sino también en los múltiples recursos que existen fuente de datos para hacer ese carácter científico tal que nosotros hemos comenzado haciendo un assessment basado en los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar ese bienestar humano de 12 servicios ecosistémicos claves basados sobre el docente que están muy muy interaccionados hablamos de la provisión de alimentos de agua de materias primas recursos genéticos almacenamiento y secuestro del carbón hasta temas que tienen que ver con el tema del cultural heritage el recreo el turismo el ecoturismo y haciendo si veis aquí en esta matriz un estudio con respecto al nivel de madurez de los datos que existen hemos visto que no existe mucha madurez o mucha fiabilidad en el fairness de esos datos y por lo tanto invitados por IBEZ que es la hermana del IPCC todo el mundo habla del carbono de Intergovernmental Panel on Climate Change este es el mismo relativo a semillas ecosistémicos se han definido a nivel europeo dos grandes políticas una es el EU by Diversity Strategy Natural Restoration Plan para 2030 de la Unión Europea y el otro es el Green Deal obviamente también está el Blue Ground va a referir al sector marino geográfico pesquero pero vamos a centrarnos principalmente en el Green Deal que afecta más al tema de biodiversidad de hecho si estáis invitados a venir al Pallón de Italia segunda planta aquí en el Banque Científico Tecnológico de Sevilla nuestro moto abajo tenemos dos motos United in Biodiversity haciendo nuestro el moto de la Unión Europea y otro más Advancing the Green Revolution through Digital Transformation porque no puede haber digitalización sin revolución verde y la Unión Europea lo tiene muy claro y viceversa eso está ocurriendo en la agroecología donde ahora la Iguacherik tiene un papel muy importante ¿por qué? porque la futura política agraria común aquí la remarco en rojo va a tener en cuenta mucho la valorización de los servicios ecosistémicos las ecomedidas en biodiversidad para poder conceder esas ayudas luego os contaré precisamente como lo estamos haciendo ya de hecho también os invitamos de que aquí en el Parque Científico Tecnológico de Sevilla a finales de mes vamos a celebrar un gran summit europeo de agroecología los número uno por así decir de agroecología europeo se reúnen bajo los oficios de los proyectos Already y AgroCEP aquí en el pabellón de Italia estáis invitados todo lo que se refiere a lo que es agricultura ecológica y en tal sentido si veis esta es la tenemos la biodiversidad como el principal capítulo del plan verde de la Unión Europea también la economía sostenible azul y al mismo tiempo wow como nos movemos de una lo que es una política de industrial digital industry de la 4.0 a la 5.0 donde los digital innovation hubs incluyendo los parques científicos tecnológicos APTES las regulaciones las plataformas y los skills deben darse la mano porque en el centro de la cuádruple Alex de elice de la innovación donde está la academia las compañías los centros de datos de TIC y lo que es el capacity building el training esa innovación debe ir en torno al concepto al paradigma de infraestructura de investigación en hash de electrónica y distribuida y eso es la iguacheri queremos llamar a cubrir un hueco dando servicio ayudando complementariamente a esos cuatro componentes de la hélice de la innovación teniendo en cuenta esas dos grandes políticas europeas por un lado dos grupos Green Deal y Bluegrass y por otro el proceso de transformación digital tal que no podemos olvidar el capacity building no es lo mismo acercarse a un investigador o tecnólogo que a una administración pública que a un emprendedor o conciudadanos cada uno tiene sus propios intereses y su propio lenguaje y el éxito consiste en saber escucharles primero y ellos se recaden ese análisis y después transmitirles esa información y ese conocimiento mejor dicho de manera esto no es nada nuevo señores y señoras este es el esquema de Gartner de 2021 donde se habla del rango una diana temporal del futuro del impacto de las tecnologías sostenibles explícitamente la biodiversidad veis ahí rodeado en color rojo aparecen varios Not-to-lose biodiversity drone-based biodiversity monitoring y espacio biodiversity mapping y en los otros también la biodiversidad extraversal lo dice Gartner una de las principales consultoras de ahí que la Iguacheri sea una infraestructura que viene a estructurar a dar soporte a estructurar dentro del área de investigación europea el llamado ERA a la soporta de toma de decisiones políticas no somos un repositorio de datos quiero dejarlo claro nosotros federamos datos que tienen otros y sobre ellos aplicamos algoritmos inteligentes para tomar conclusiones a la ayuda de toma de decisiones basada en conocimiento y la evidencia científica teniendo en cuenta también la ciencia ciudadana viendo ese impacto global el cambio climático sobre la biodiversidad usando el estado del arte del big data inteligencia artificial big learning supercomputación grid computing blockchain mediante el paradigma de los virtual research environments para que nos entiendamos un software que te permite adaptar a la psicología emocional organizacional del customer de clientes obtener todos estos datos y hacer preguntas complejas para que el sistema devuelva esa cuestión algunos dirían que en los 90 estos se llamaban sistemas expertos más o menos pero en su evolución dentro del paradigma de inteligencia artificial y tokenización y trazabilidad de recursos en base a blockchain y otro tipo de tecnologías disruptivas de hecho dentro del global biocity informatics outlook nos situamos arriba en el understanding en el modelado multiescalar de especies tendencia y predicciones modelado de sistemas biológicos visualización y divulgación y la periodización de nueva captura de datos basado en dos productos dos marcas branding que hemos generado Tesseract Virtual Research Environment y Lightblock nuestro sistema de blockchain bueno como Soledad comentó antes somos el único ERIC European Research Infrastructure desde el año 17 de marzo San Patricio de 2017 establecido mediante decisión de la Comisión Europea y el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo España lidera la sede estatutaria administrativa política y también todo lo que es la Oficina de Coordinación TIC de elementos distribuidos aquí tenemos una foto en su momento de ese acto de constitución y nuestra infraestructura vida cuenta de todo lo que hemos dicho y esta este mandato explícito de ERIC de infraestructura de la Comisión Europea en 332 se ha tomado muy en serie lo que son las nuevas infraestructuras las nuevas generaciones y nos vemos a nosotros mismos como una organización de servicios de soporte una infraestructura en sí y una comunidad dentro de un proceso de industrialización de transformación tecnológica e innovación y de digitalización bien sabéis mejor que yo que entre la industrialización y la digitalización hay un paso hay matices ahí que vamos para acercarnos a ese nuevo mercado circular y económico tal que no lo hacemos solo solo no con amigos sí hablamos de GBIF Global by Diversity Information Facility Disco ID Barrier Setup TWG etcétera con una serie de marcos conceptuales de acuerdos que hemos llegado para afrontar la IVA y Diversity los desafíos a nivel mundial juntos compañeras y compañeros se está haciendo desde España desde Andalucía desde Sevilla también colaboración con Málaga Córdoba todas las provincias algo de lo cual nos deberíamos de hacer y no solo desde aquí también Latinoamérica y Caribe en especial con Costa Rica Uruguay la mencioné antes Colombia Ecuador Brasil aquí veis el nivel de intensidad de cooperación que tenemos con todos estos países habéis dado cuenta de que el 86% de la biodiversidad de meso escala se encuentra allí en Latinoamérica y Caribe somos principal socio de la iniciativa de Naciones Unidas de sistemas de alimentación hemos constituido por mandato de Antonio Guterres el Indigenous Knowledge Research and Infrastructure que es el gran organismo la gran infraestructura mundial de conocimiento indígena junto a CANEUS HILAC UNOSA United Nations Southern Space Agency Arab Science nosotros mismos y también junto pronto vamos a firmar un acuerdo con ICA que es el Instituto Interamericano de Cooperativas Agrícolas y Agrarias con sede en Costa Rica y Uruguay un gran acuerdo exactamente para el fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe ¿por qué? porque hay que conservar y preservar el conocimiento indígena más allá de la tecnología la tecnología debe ser humana y hay que respetar las peculiaridades de cada territorio en tal sentido con África estamos dentro del parmesí para la transición verde acceso energético me congratula ser parte de un comité co-chair junto al gobierno de la República de Sudáfrica en ese aspecto dentro de las recomendaciones del COP27 y de la futura COP en Montreal a la cual asistiremos lidero allí uno de los grupos soy chair de uno de los grupos zonas REN Árabes Stage Research Education Network me congratula deciros que hemos firmado un acuerdo para recoger la custodia de y ciencias de los datos de la biodiversidad en Maghreb Macrés y Oriente Medio y la península arábiga y no solo eso somos parte importante en el estudio inteligente de la preservación de la biodiversidad y el Seikarral no encuentro otra traducción de la biodiversidad en la muralla verde subsahariana y como mencioné antes crea un papel muy destacado en el ámbito de la agroecología por ejemplo a través de ese gran evento que celebraremos a finales de mes aquí en Sevilla o sea según todo lo dicho anteriormente debemos garantizar un nuevo marco en el cual la parte política institucional la económica y la capacitación a la sociedad al training se den la mano desde el punto de vista del ecosistema no solo rurales o de zonas protegidas sino también urbanos me ha encantado lo que comentó Gabriel antes al principio y tenemos que hablar pronto Gabriel al respecto y ahí surge la Iguacheri con ese aim con ese interés ese objetivo pero tenemos muchos desafíos los factores de escala hablamos de micro biodiversidad en colaboración con nuestros hermanos y hermanas de Mirri que va a ser un ERC también hay un Braga estamos ayudando en la parte de supercomputación de España toda la que es la microbiodiversidad el 96% de la biodiversidad del planeta es microbiana la meso que es la que nosotros la desenvolvemos y la macro la macro es el remote sensing las observaciones satelitales desde el espacio desde los apps desde los drones drones no eso es meso apps y satélites y la heterogeneidad de datos hablamos de datos en tiempo real o históricos bióticos o abióticos o sea hablamos de polen o especie o hablamos de temperatura presión humedad etcétera y muchos no son fair no son encontrables accesibles interoperables irreusables no lo mismo ir a buscar muestras al campo que ve cosas desde el espacio pero necesitamos ambos fuentes agregarlas depurarlas ponerlas en una nube y según la naturaleza de cada cliente dárselas esto es muy importante desde el punto de vista de los índices de clorofiras para la pesca la sanidad la temperatura del agua lo que es la productividad neta primaria el tema del albero de la nieve el tema de los soles la lluvia la contaminación lumínica y gracias al esfuerzo de nuestro equipo distribuido en toda Europa hemos firmado un gran acuerdo con la oficina del espacio de asuntos espaciales de UNOSA de la ciudad unida Globón eubón Copérnicus NASA Earth y todo eso lo hemos englobado dentro de lo que es Space for Sustainable Development Goals de Naciones Unidas tal que hablamos de micro nanosensores o macrosensores en estaciones a nivel urbano rural parques nacionales que deben con técnicas de edge computing o sea procesamiento in situ o nube y con algoritmos extraer observaciones extraer conocimientos darlas en forma de ese virtual ese software es escala hablando en jerga del año 90 de forma que a través del mismo durante los últimos cinco años de implementación después de haber superado ese death valley de cualquier organización más internacional estamos proveyendo servicios de composición tanto vertical como horizontal para científicos estudiantes gestores ese data lake federando a todo el mundo no entrando como elefante en cacharrería sino metadatando propiamente junto a la research data alliance todo esto con catálogo de recursos a nivel ecológico limpios como una patena base de datos limpios como una patena serían pues data sets para que nos atendemos estándares tesouros ontologías servicios web virtualization blockchain todo el tema de acceso a comunidades con elementos a su vez de inteligencia artificial etcétera deep learning y acceso a las próximas infraestructuras porque nosotros somos como las muñecas rusas las Russian dolls estamos dentro por ejemplo de que es Ibergrid que es la iniciativa de España-Portual de grid de cloud computing y de supercomputación a través de la red y a su vez nos federamos en la european open science cloud y en la eurochipisi ecosistema europeo de supercomputación o sea nosotros no estamos reinventando la rueda estamos complementando con las peculiaridades inherentes a nuestra actividad infraestructura existente no estamos duplicando por dios inversiones con creando estructuras paralelas nos basamos en lo que ya existe principios de eficiencia y optimización eso lo hemos hecho a nivel de lo que son metadatos aproximación semántica en colaboración con la european open science cloud donde tenemos un papel muy importante proyecto como el switcher etcétera la rechaz data alliance y me gustaría pararme aquí un poquito este esquema de colores tan bonito es el primer sistema mundial de blockchain llamado live block nombre original registrado no solo para la trazabilidad y provenance del investigador para darle visibilidad a quien se descarga o como subió ese dato quien como y para que worthwhile en el mundial sino también para la tokenización socioeconómica de los servicios ecosistémicos por ejemplo en la PAC como llegamos y decimos señor usted cumple estos KPI usted tiene derecho o no a cobrar esta ayuda con la política agraria porque no lo digo yo lo dicen los que saben la administración pública y eso como se escribe en un permanent ledger en un libro contable y se justifica eso estamos haciendo en la IWA me concluyo deciros que hoy a día de hoy hemos federado todos los datos y metodatos de GBI de la Global Biodiversity Commercial Facility de ELTER de Longster Observatory CENODO y que la semana que viene en Plovdiv en Bulgaria vamos a hacer el lanzamiento mundial bajo la auspicia de Bicycle lo vamos a hacer desde allí pero se ha hecho desde aquí desde un parque científico tecnológico en colaboración con otros con el de Málaga con Málaga Tech Park con el de Granada con el de Córdoba Rabanales de Tiuma con el PCT de Huelva etcétera entre otros y otros compañeros y compañeras del resto del territorio español e ibérico fundamentalmente Italia Países Bajos etcétera tal que hablamos de un esquema contextual en el cual tenemos distintos tipos de consumidores hay que darle interfaces modos de acceso que sean de user friendly que sean de una manera sencilla y sobre el concepto de workflow ahí componemos el acceso a través de ese sistema transparente blockchain la trazabilidad al acceso de esos datos al mismo tiempo que podemos ayudar a encaminar trabajos que necesitan mucha computación al euro que sube en la red española de super computación y en el tema de las nubes exactamente igual con miedos esto es lo que significa este esquema a vida cuenta que hablamos de cultivo hablamos de ganadería hablamos de bosque urbanos o no hablamos de ciudadanos gobiernos emprendedores investigadores hablamos de datos hablamos de gis etcétera hay que encontrar ese cubito se ve a mano izquierda en el cual hay una confluencia de las necesidades de su usuario hemos aplicado técnicas de inteligencia artificial a través de las universidades de Granada y el bici de Zaragoza la identificación de redes inteligentes que hemos hecho hemos hecho un crawling inteligente con algoritmos al revés a través de todas las bases públicas en internet y hemos montado nodos grafos con nodos de quién es quién quién hace con qué y cuál es el nivel de intensidad de cooperación y eso lo hemos federado en un blockchain de esa manera tenemos siempre la tratabilidad de quién hace qué con quién y para qué y por lo tanto la tokenización socioeconómica de cuánto ha costado producirse datos o ese servicio o cuánto se debe reclamar teniendo en cuenta la naturaleza de cada usuario y lo estamos aplicando a la especie invasora pitotoracinamomi la seca de la encina impacto rocostelio cumurae el alga invasora aquí en el estrecho impacto hay lácteos altísima en el norte de la península ibérica de España impacto todo el metabarcoding aplicaciones de DNA por ejemplo aquí en el Guadalquivir en el tema de contaminantes en colaboración con el instituto de nanotecnología ibérico de Braga vamos a usar lo que hay en cooperación esos nanosensores ayer me convirtió decir que regresé de Mértola para hacer lo mismo en el ámbito de la euroregión Algarve en la intención de Andalucía en el Guadiana no para el camarote sino también para la especie de invasora estamos basándonos en las observaciones in situ como veis en este esquema abajo derecha abajo y DNA observaciones ciudadanas en las observaciones primeras para obtener los essential biodiversity variables que son las variables ecosistémicas básicas canónicas y sobre ellas aplicar modelos complejos y ver tendencias de qué va a suceder en el futuro esto explicado a nivel de secundaria o primaria es decir cuando veis el pronóstico del tiempo cuál es la probabilidad que llueva que no llueva o que ocurra esto igual por el tema de una especie invasora por el caso desgraciado de la seca de la encina que repercute no solo el paisaje sino todo el ecosistema productor ganadero etc recordáis este esquema volvemos a él y que tienen que ver los parques científicos y tecnológicos en esto mucho el rol es esencial porque los parques científicos y tecnológicos y de innovación me gustaría dar la enhorabuena a Apses también a ese guío a todos por lo bien que se ha hecho en este país Felipe Romeras grande aquí está también enhorabuena y por lo bien que nos habéis acogido principalmente en Sevilla que es donde está nuestra sede el parque científico tecnológico de Cartuja me gustaría agradecer a Luis Pérez haber movido que estemos aquí hoy que tengamos visibilidad pero también fuera parte aquí está nuestro edificio precioso por cierto segunda planta invitados estáis cuando queráis visitarnos pero también nuestro papel en Málaga Test Park a través de Supercomputado Picasso las infraestructuras que tiene allí también la Universidad de Málaga un edificio de transferencia en Granada en el edificio de Euroregión de la Universidad de Granada donde la concurratura decimos deciros que tenemos Centro Mundial Lightwatcher por así decirlo de Inteligencia y Artificial para Biodiversidad con el equipo de Enrique y Francisco Herrera el equipo de Inteligencia que ahora ha aplicado la candidatura de alojar en la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial cuál es el equipo de Emilio López Zapata José Francisco Aldana envuelva su conexión aquí el PCTH con lo que es el CIECEN eBRIG me congratulo a deciros que hemos recuperado el edificio que está en Matalascania y vamos a lanzar en breve el eBRIG el EBI Diversity Research and Innovation International Center ahí es donde se va a hacer el primer minado inteligente verde de blockchain para todo lo que os he comentado anteriormente y luego la conexión con el resto de parques científicos y tecnológicos españoles en el cual quedamos abiertos a esa colaboración de manera que todos estos años desde los 5 años hemos movilizado 58 millones y medio de euros por un lado en temas de popes 2014-2020 de Horizonte Europa 82 millones de euros y en Horizonte Europa nada más que este año en las calles de este año 76 millones en toda Europa la EGWACERI significa dinero que gestionamos directamente y acaba de llegarnos la gran noticia de otros 22,9 millones de Next Generation gracias a los esfuerzos conjuntos de Junta Andalucía y de Gobierno Central somos un organismo ecuménico nos encanta decirlo soledad nos encanta y habéis dicho esto ya termino la última que proponemos vamos a poner algo así escamalizado nosotros proponemos la consolidación del rol de la EGWACERI en los distintos parques científicos tecnológicos a escala paneuropea comenzando por Apte iniciativas de reductiva donde hace poco hemos ido corriendo y nos hemos apuntado y queremos ser gran parte entusiasta pero realistas en el trabajo del día a día ofreciendo ayuda y sinergia en relación al objetivo de desarrollo 2030 al pacto verde y crecimiento de la Unión Europea por Centro Europeo Existing Generation tanto a nivel científico tecnológico de innovación estratégico proponemos soledad y resto de compañeros la creación de un comité de infraestructura de investigación medioambientales internacionales de hecho se lleva el comité de Embry para los parques en Apte compuesto por científicos tecnólogos innovadores emprendedores gente con ganas de hacer cosas actitud y actitud a fin de abordar pacto estratégico de colaboración en materia de inciertos en biodiversidad tácticas no reinventar la rueda por favor echar mano de las redes que tenemos de Smart City de los clusters de los parques ya existentes que se federan con vosotros a nosotros nos encanta el tema de las muñecas rusas siempre hay que federarse el Apte Acerio ahí está toda nuestra colaboración y esto como se hace en el día a día lo crea un Share Hub Knowledge Hub se diría en términos ajona o sea una especie de sistema en el cual todos puedan reflejarse encontrar colaboradores que pueden ayudarnos en algo específico por ejemplo antes se hablaba de la NS la compañera Ferrer hablaba de DNSH la protección de biodiversidad aparece ahí la normativa obligatoria de cumplir la DNSH esa regulación y protección biodiversidad eso como se mide eso como se hace como son los KPI como ahora un socio de Apte puede aplicar a conseguir una ayuda sin biodiversidad la verdad yo hasta hace poco era otro gato que no sabía a base de interaccionar con los biodiversos entonces poco a poco cómo podemos hacer eso y ayudar incluso con financiación nuestra a montar eventos que vayan más allá también de la zona europea también en Latinoamérica y Caribe por ejemplo con Paraguay con Uruguay con Estados Unidos África y fijaron el triángulo y acabo ya científicos tener con innovación sostenibilidad y economía verde y acción circular somos una infraestructura hemos nacido para permanecer porque desgraciadamente cuando termina un proyecto no hay nadie que coja esa renta y eso es lo que nosotros queremos hacer dicho lo cual muchísimas gracias por la atención nuestro reconocimiento a los fondos FEDER del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España a los cuales agradecemos de nuevo a nuestros compañeros también de la Junta Andalucía Fondo de Desarrollo Regional y deciros que este año en septiembre hemos montado la plenaria de biodiversidad en Naciones Unidas desde la sede de la agencia TRADE Trade Extenda en Nueva York hemos estado en la oficina central para el evento de Rigol y luego la hemos organizado allí con la asistencia de 15 países 7 ministros desde Colombia Mongolia España Francia y lo cual nos enorgullece porque es algo que se está haciendo desde un parque científico tecnológico como es el de Sevilla el de Cartuja tenemos nuestro agradecimiento en colaboración con Málaga Tech Rabanale etcétera y abierto sociedad y respeto compañeros compañeras a lo que queráis a vuestra disposición aquí tenéis el tweet la web y el email muchísimas gracias muy bien Juan Miguel pues nada recogemos el guante de ese ofrecimiento de crear este hub de compartición de conocimiento bueno la verdad que es impresionante la labor que realizáis y ha quedado súper patente la importancia de la aplicación de las tecnologías digitales más disruptivas a cómo os puede ayudar a combatir el cambio climático y a todo el tema de la diversidad a través de los objetivos 2030 muchísimas gracias por tu intervención y seguimos en contacto para promover este hub de compartición de conocimiento y si me permite y poniéndole valor socioeconómico ¿por qué? porque lo que no se valora no se respeta no existe por fin ya nos hemos dado cuenta que esa preservación de la biodiversidad con esa trazabilidad en blockchain hay que darle un valor monetario cierto no quiere decir que juegues con los derechos al menos tú le dices al gestor oye preservar esto cuesta tanto tangible e intangiblemente ustedes ya tomen las decisiones que tengan que tomar en base a datos científicos personas que somos personas y servicios que sean findable y dando cabida no solo a las grandes empresas sino también a las pequeñas las ONG es complejo pero la vida es así la biodiversidad es un sistema autoorganizado complejo de esa forma a vuestra disposición muchas gracias muchas gracias Juan Miguel bueno pues yo doy paso ahora a mi compañera Carmen García que ella va a ser la encargada de presentar los tres casos prácticos de aplicación de las tecnologías digitales al ámbito de la bio así que cuando quieras Carmen bueno buenos días como ha comentado Soledad vamos a dar paso ya al último bloque al último apartado de las ponencias que son los ejemplos de casos prácticos de aplicación empresarial de las tecnologías disruptivas en este caso en el sector bio y para ello contamos con la con la participación de tres entidades la primera de ellas es EXEUS que es una spin-off del parque de la Universidad Politécnica de Cataluña y contamos con la participación de Teresa Tárrago que es la CEO de la entidad así que cuando quieras Teresa a ver un segundo que voy a compartir la pantalla en primer lugar muy buenos días a todos y a todas muchísimas gracias por la invitación es un placer estar aquí y presentaros EXEUS bueno como os decía Carmen yo soy la cofundadora y CEO de la compañía y nada pues encantada hoy de presentaros lo que hacemos y bueno si tenéis dudas o preguntas pues tenéis al final de la presentación tendréis mi contacto y encantada de ampliaros la información o cualquier duda que podáis tener bueno las enfermedades crónicas como no sabéis obesidad diabetes enfermedades cardiovasculares pues son la principal fuente de mortalidad hoy en día y representan más del 70% de todas las muertes en todo el mundo es un número muy 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 elevado pero la buena noticia es que en gran parte estas enfermedades crónicas están relacionadas con el estilo de vida más del 97% están relacionadas con lo que se llama el ARN o la expresión del ARN mensajero no está tanto determinado a nivel genético sino que nuestro estilo de vida hace que nuestros genes se expresen de una determinada manera como ahora os voy a explicar y que esto condiciona la aparición de enfermedades crónicas entonces la buena noticia es que estas enfermedades crónicas la mayoría más del 97% podemos llegar a prevenirlas y ¿por qué? pues como os decía la expresión de nuestros genes el ARN el ARN mensajero como sabéis la epigenética depende de nuestro estilo de vida por ejemplo una dieta saludable pues genera la expresión de ARN mensajeros de genes que están relacionados con una digamos un organismo más sano lo mismo un estilo de vida más sano ejercicio menos estrés pues también genera la expresión de genes que se relacionan con un organismo más sano pero los hábitos de vida que no son tan sanos incluso también pues tóxicos ¿no? porque nosotros estamos interaccionando con el ambiente tóxicos ambientables ambientales comida procesada sedentarismo bueno todo lo que todo lo que solemos hacer ¿no? en esta en la vida digamos actual pues esto genera la expresión de genes que lamentablemente nos conducen a enfermedades crónicas muy graves ¿no? dentro de ellas pues cáncer o enfermedades cardiovasculares o también la obesidad entonces en el CEU lo que hacemos es le llamamos descodificar el cuerpo ¿no? lo que analizamos es el estado de salud del cuerpo ¿y cómo lo hacemos? pues lo hacemos a través de una muestra de sangre en esta muestra de sangre nosotros lo que hacemos es analizar la expresión mediante la secuenciación de todos los genes que se están expresando en esta muestra de sangre de todo el ARN de forma cuantitativa y mediante algoritmos propietarios de inteligencia artificial lo que hacemos es analizar cómo está el organismo ¿no? entonces por ejemplo pues nos centramos en todo lo que es salud metabólica todos los sistemas del organismo los diferentes sistemas ¿no? pues sistema cardiovascular sistema inmunológico sistema digestivo etcétera también miramos muchas genes y muchas vías metabólicas que están relacionadas con el envejecimiento y con la adaptación al ambiente y luego pues también vemos en algunos casos sobre todo procesos inflamatorios que se relacionan pues con muchos procesos también relacionados con autoinmunidad y con enfermedades crónicas y también con riesgo de lesiones o desequilibrios del organismo pues como os decía el test funciona de forma que necesitamos una pequeña muestra de sangre a partir de esta muestra de sangre lo que hacemos es mediante RNA-Sick secuenciamos todos los genes o sea es full genome secuenciamos todos los genes del genoma y analizamos cuantitativamente cuántas copias tenemos de cada uno de los genes y luego mediante nuestros algoritmos lo que hacemos es integrar toda esta información y generar un informe con toda esta información del estado de salud y luego con recomendaciones personalizadas para poder mejorar bueno como decía Carmen al inicio de la presentación pues esta tecnología nosotros somos un spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña y también del Instituto de Investigación del Hospital de San Pau y esta tecnología que fue desarrollada por nuestro CTO el doctor Alexandre Pereira de la Universidad Politécnica y el doctor José Manuel Soria que podéis ver aquí en la imagen también cofundador y nuestro CSEO pues esta tecnología se transfirió a Exeus que ahora lo que hacemos es pues llevarla al mercado y desarrollarla mediante validaciones clínicas es una tecnología que está protegida mediante patente que se han publicado estudios de validación en las principales revistas como Science y Plus One y que además como siempre me gusta decir está basada en evidencia científica todo lo que hacemos nosotros tiene una base científica todo lo hemos validado científicamente y los resultados que nosotros damos a nuestros pacientes son resultados que nosotros hemos validado previamente esto para nosotros es muy importante que así sea aquí solamente a modo de ejemplo para que os hagáis una idea tenemos el caso aquí a la derecha de un paciente no ficticio donde analizamos sus genes y aquí hay un resumen de algunas de las categorías que analizamos analizamos muchísimas más pero aquí hay solamente un resumen donde podéis ver por ejemplo a nivel de sistema inmunológico todos los marcadores que nosotros detectamos de sistema inmunológico estaba muy alterado alteraciones endocrinas también encontramos muchas vías donde presentaba muchas alteraciones endocrinas también a nivel de metabolismo todo el metabolismo estaba muy alterado carnoidratos lípidos vitaminas entonces siguió nuestras recomendaciones nuestro plan de recomendaciones durante tres meses y a los tres meses lo que también en conjunto con los médicos siempre nosotros vamos de la mano de los profesionales de la salud y al cabo de tres meses después de seguir nuestro plan y nuestras recomendaciones lo que pudimos ver es que estos marcadores estaban mejorando estaban mejorando sobre todo los del metabolismo volviendo a valores bastante basales valores dentro de la normalidad y también pues estoy ya fuera de tiempo la presentación me había dicho ocho minutos termino en un par o tres de slides bueno aquí era para decir pues que podemos ver cómo podemos detectar si un paciente presenta alteraciones que le pueden conducir a enfermedades crónicas importantes o incluso ya puede ser casos que ya tengan estas enfermedades pero sobre todo lo que nos interesa es poderlas prevenir detectar antes de que aparezcan podemos luego actuar podemos modificar y luego somos capaces de detectar esta evolución es decir el antes y el después de la intervención yo creo que aquí es donde está el potencial más grande de la tecnología que estamos desarrollando y bueno a nivel de producto pues tenemos ya dos productos en el mercado y ahora hemos lanzado el producto que es más el que os acabo de explicar que es un producto que es muy pensado para médicos para profesionales de la salud siempre he pensado de cara a intervenciones y de cara a la prevención de enfermedades crónicas y dentro del equipo pues ya os lo he ido comentando a lo largo de la presentación tenemos al profesor Alexandre Perera de la Universidad Politécnica que es cofundador y nuestro CTO el doctor José Manuel Soria que también él está en el departamento de genómica y enfermedades complejas de San Pau y también es cofundador y nuestro CCO Paul Cervera que también es cofundador y él lleva toda la parte de operaciones y marketing y yo también pues yo llevo toda bueno yo soy CEO cofundador de la compañía y me encargo pues un poquito de ahora de todo ¿no? Yo soy doctora en bioquímica y también soy MBA porque sabe y bueno esto es todo quería también comentaros pues que somos una empresa joven llevamos dos años pero en nuestros dos años pues hemos conseguido ya premios muy importantes como por ejemplo pues hemos tenido premios del MIT de Google de Ship2B nos reconoce como una empresa con impacto social y también pues contamos con partners muy bueno una red de partners muy grande que está creciendo y que para los que estáis escuchando pues si alguno de vosotros quiere saber más quiere colaborar con nosotros pues nosotros estamos encantados de hablar y que no dudéis en contactar conmigo y comentar lo que creáis si tenéis dudas o si veis alguna posibilidad de colaborar pues nosotros encantados bueno pues muchas gracias nuestro objetivo es que disminuyan estas enfermedades crónicas y ayudar a que cada vez tengamos una sociedad más sana y muchísimas gracias por vuestra atención y nada hasta muy pronto espera que voy a dejar de compartir ahí muchísimas gracias a ti Teresa por tu intervención gracias bueno vamos a pasar ya a la siguiente entidad en participar que es Simbol es una empresa que también está ubicada en el parque de la Universidad Politécnica de Cataluña y bueno pues corre a cargo de la intervención María Fátima Lucas que es Chief Executive Officer de la entidad así que cuando quieras María Fátima puedes comenzar buenos días Carmen ¿me oís y veis la presentación? sí muy bien pues primero de todo muchísimas gracias por la invitación es un placer hablar de lo que hacemos en Simbol y en particular en este contexto donde estamos hablando de tecnologías disruptivas muchas veces cuando hablamos de tecnologías disruptivas pensamos en Big Data en Machine Learning en Inteligencia Artificial y todos estos nombres que van saliendo en el día a día y nos olvidamos que por veces hay tecnologías que ya llevan muchos años en uso y que pueden convertirse en disruptivas cuando las usamos en nuevas aplicaciones y fue un poco eso que hemos hecho en nuestra empresa nuestra empresa se dedica básicamente al desarrollo de plataformas de poderación molecular para el desarrollo de unas moléculas que llamamos enzimas entonces déjame explicar un poquito cuál es digamos la misión de nuestra empresa porque todos nosotros escuchamos en las noticias y ya lo hemos oído hoy el problema de limitación de recursos la biodiversidad que se está reduciendo problemas con la energía a día de hoy vemos que los costes y la disponibilidad energética es cada vez peor y todo esto nos lleva a pensar que mucho de lo que hacemos en particular a nivel de producción de productos químicos pues se tiene que cambiar y tenemos que hacerlo de una manera diferente y lo que hacemos en nuestra empresa es justamente eso es intentar sustituir procesos productivos tal como existen a día de hoy que son contaminantes y poco sostenibles y hacer lo que la naturaleza lleva muchos años muchos millones de años haciendo y para eso pues lo que usamos es un software un software que hemos desarrollado entonces ¿cómo funciona esto? pues usando naturalmente tecnologías disruptivas ¿y qué tecnologías usamos en nuestra empresa? pues desde la modelación molecular a computación de alto rendimiento pero también otras tecnologías tal como las que hemos escuchado de machine learning de uso de datos pero al final ninguna de estas tecnologías existe por sí misma sino que es el conjunto de la aplicación de todas ellas que nos lleva a ofrecer una solución nueva al mercado ¿y cómo lo hacemos? pues ya los ya os he dicho inspirándonos en la naturaleza en la naturaleza todo lo que se produce y todo lo que se degrada se hace gracias a microorganismos gracias a a pequeñas pequeños seres ya llamamos así que son capaces pues de catalizar reacciones químicas y esas reacciones químicas se catalizan gracias a unas moléculas que llamamos enzimas enzimas no son más que moléculas biológicas que nos permite básicamente acelerar reacciones químicas entonces si pensamos en la química estándar normalmente tenemos metales caros preciosos y raros que usamos como catalizadores la naturaleza en vez de usar estos materiales lo que se hace son estas enzimas para acelerar reacciones químicas y por eso los llamamos digamos unas pequeñas fábricas químicas moleculares ¿cómo funcionan? pues cuando tenemos una reacción química lo que necesitamos hacer es llevar los reactivos a los productos y para eso para que un reactivo se convierta en producto pues es necesario que atravese una barrera de activación una barrera energética ¿cómo se hace normalmente en la industria? pues aumentando la temperatura usando temperaturas muy elevadas y presiones muy elevadas para que consiga efectivamente sobreponerse a esta barrera de activación las enzimas sin embargo lo que hacen es se asocian a los reactivos de tal manera que bajan esta barrera de activación y como tal no son necesarias las temperaturas y presiones habituales de los procesos químicos industriales entonces ¿cuáles son las ventajas de las enzimas? pues en primer lugar podemos usarlas a temperatura y presiones ambientes y como tal nos permite ahorrar energía podemos por eso usar unos reactores digamos más económicos por el hecho de que no tienen que aguantar temperaturas muy altas y por eso también ahorramos dinero pero por otro lado las enzimas funcionan en agua y no necesitan de compuestos tóxicos ni solventes orgánicos para funcionar y como tal también nos permite ahorrar recursos como podéis ver las enzimas son realmente fundamentales para una química más limpia y sostenible y lo que hacemos en nuestra empresa es justamente ayudar a las empresas que existen ya en el mercado a desarrollar procesos más limpios y sostenibles a través de dos softwares que hemos desarrollado que pertenecen a nuestra empresa por un lado biomatchmaker que lo que permite hacer es ir a la naturaleza y buscar enzimas que han evolucionado para otros propósitos pero las aplicamos en procesos industriales que tenemos delante nuestro y por otro lado es una enzima cuando ha evolucionado en un microorganismo o por ejemplo en nuestro cuerpo esa enzima no es adecuada para un proceso industrial entonces hay que modificarla hay que introducir cambios hasta encima para que puedas sobrevivir básicamente en un reactor y eso es lo que hacemos y lo hacemos a través de un software que llamamos Time Evolver que nos permite evolucionar enzimas por ordenador ahora os voy a decir un poquito quién somos y qué hemos hecho hasta ahora y después volveremos un poco más a la tecnología para que entendáis cómo participan las tecnologías disruptivas en lo que hacemos ADOE nuestra empresa tiene cinco años es una empresa que ayuda a otros clientes a desarrollar enzimas para sus procesos nos encontramos en Barcelona de hecho ya no estamos en el parque científico de la OPC pero estamos en una oficina nuestra en el centro de la ciudad además tenemos oficina de ventas en Holanda y también una oficina en Estados Unidos además en estos cinco años seguimos siendo una empresa financiada por recursos propios este es el equipo no podemos tener tecnologías disruptivas sino un equipo poderoso y capaz y con mucho conocimiento a día de hoy somos un poco más de 20 empleados este día pues un poco antiguo como podéis ver más del 70% del equipo tiene un doctorado y además tenemos digamos la brecha de género la hemos podido solventar a pesar de ser una empresa de Deep Tech pero quiero volver al tema de conocimiento para desarrollar realmente una solución que el mercado necesita usando tecnologías disruptivas lo que necesitamos son profesionales con formación en muchas diferentes áreas no basta con tener químicos biólogos necesitamos también tener perfiles de muchas otras áreas incluyendo obviamente computación pero también genética biotecnología y esto es lo que tenemos y ya contamos en nuestro equipo a nivel de lo que hemos podido hacer en 5 años ya hemos probado la capacidad de nuestra tecnología hemos validado directamente en el mercado y trabajamos esencialmente con empresas pharma de industria química y también biotech aquí tenéis en números más o menos lo que tenemos a día de hoy es decir ya hemos desarrollado más de 70 proyectos con clientes tenemos clientes un poco por todo el mundo no solo en Europa pero también en Estados Unidos y en Asia más del 70% de nuestro negocio viene de clientes que ya han probado la tecnología y que vuelven a repetir porque están contentos y claro no podemos tener tecnología disruptiva sin tener mucha inversión ni más de y para ello hemos conseguido levantar ya más de 3 millones de euros para desarrollo de nuestras plataformas a nivel de clientes ya os dije que tenemos clientes un poco por todo el mundo aunque nuestros mercados principales son Francia y Estados Unidos pero también es importante que notéis que nuestras tecnologías sirven no solo para Pharma que son la mitad del negocio pero también para otras aplicaciones como es el caso de alimentación Fragrant, Fragrances Biotech y muchas otras industrias que no explicamos aquí en detalle pero que también pueden usar enzimas en sus procesos y ahora vuelvo al tema enzimas después de haber explicado un poquito quién somos y dónde nos encontramos nosotros cuando queremos encontrar o cuando queremos incluir un enzima para sustituir un proceso químico tradicional la primera cosa que tenemos que hacer es identificar la reacción química que queremos sustituir el segundo punto es encontrar la enzima necesaria para hacer esa conversión después tenemos que evolucionar para las necesidades específicas y finalmente hay que llevar todo este proceso de la escala laboratorial a la escala industrial nosotros en nuestra empresa donde podemos ayudar son los dos pasos es decir el cliente ya nos busca con una reacción identificada y nosotros somos capaces de ayudarnos con nuestro Biomatchmaker para encontrar un enzima y ya hemos hecho más de 30 proyectos de Biomatchmaker para encontrar enzimas pero después además somos capaces de evolucionar esta enzima con Zyme y Borber y en este caso ya hemos hecho más de 40 proyectos con clientes entonces nuestra capacidad de ayudar la industria es en encontrar y evolucionar enzimas ¿cómo lo hacemos? pues normalmente las enzimas evolucionan en la naturaleza básicamente siguiendo las leyes de Darwin por mutaciones aleatorias y se van seleccionando las mejores hace más de 20 años hubo una ingeniera en Estados Unidos que encontró una forma de acelerar esta evolución de enzimas natural al laboratorio y en vez de tardar pues millones de años lo ha conseguido hacer en uno o dos años y por esto recibió el premio Nobel en química en 2018 pero nosotros nos preguntábamos si podemos mejorar esto el proceso el proceso a día de hoy ¿cómo se hace? pues se prueban millones de enzimas en el laboratorio y se seleccionan las que mejoran digamos las propiedades de interés pero claro seguimos hablando de una técnica que requiere de un esfuerzo laboratorial muy potente y nosotros lo que hemos pensado es ¿seremos capaces de sustituir la mayor parte de las pruebas en el laboratorio por pruebas en el ordenador y enviar solo las que realmente encontramos como más interesantes al laboratorio? y la respuesta es sí entonces somos capaces en primer lugar de reducir el tiempo de desarrollo en tres veces lo que significa lo que antes lo que tardaba uno o dos años ahora lo podemos hacer incluso en seis meses y entre seis meses y un año y por veces incluso menos pero lo más importante de cara a la industria obviamente es que hemos conseguido reducir el precio a una fracción del coste del coste de la evolución y es por eso que a día de hoy tenemos clientes que vuelven a trabajar con nosotros porque hemos conseguido con nuestra tecnología computacional básicamente crear una oportunidad para mercados que hasta a día de hoy no podían implementar química verde química sostenible en sus procesos y con esto estoy casi acabando como hoy hablamos de tecnologías disruptivas pues las tecnologías disruptivas están ahí pero hay que aplicarlas en problemas reales que necesita el mercado para desarrollar estas tecnologías necesitamos de varias cosas necesitamos de tiempo no es de un día al otro que desarrollamos una tecnología en nuestro caso hemos tardado casi cinco años en una tecnología que ha sido testeada realmente por el mercado y que a día de hoy podemos decir esta tecnología funciona y tenemos datos que podemos partillar y que podemos comprobar que realmente no es un concepto académico sino que es una solución real que el mercado puede usar que más necesitamos inversión necesitamos mucho dinero para invertir en I más D para llevar este tipo de tecnologías al mercado conocimiento y obviamente también necesitamos un sitio donde desarrollar esta tecnología entonces hablando de esto y lo ha comentado ya Carmen efectivamente hemos tenido la suerte de tener entidades que en nuestro camino nos ha ayudado y justo al inicio pues la Universidad Politécnica de Cataluña nos ofreció un espacio donde efectivamente podíamos desarrollar los primeros conceptos de la tecnología pero no solo eso no solo nos permitieron usar un espacio también nos han permitido tener acceso al departamento de transferencia de tecnología que nos ayudó a planear el modelo de negocio además de eso pues el soporte de entidades locales como es por ejemplo la Neotec que hemos recibido en 2019 que nos ha permitido digamos desarrollar una de nuestras plataformas que es el Biomatchmaker pero también entidades financieras como es Inisa que nos permitió obviamente el soporte económico para llevar nuestro desarrollo adelante y no puedo dejar de referirlo la ayuda no solo del gobierno español pero también europeo hemos tenido la suerte de tener ayuda de diferentes proyectos europeos que nos ha permitido no solo trabajar con nuestros clientes y probar la tecnología in situ pero siempre que estamos en una fase inicial de un desarrollo pues necesitamos hacer esto naturalmente en un proceso de IMAXD y esto solo es posible gracias a las ayudas de diferentes fuentes de financiación y por fin no quería dejar de mencionar los reconocimientos que nos han llegado a lo largo de los años uno que fue muy importante al inicio que fue cuando en 2017 parte de un programa de aceleración que se llama IQS Next Tech donde nos seleccionaron como la startup más prometedora de 2017 pero también quiero hacer referencia al premio europeo para mujeres innovadores de 2020 donde nos reconocieran la capacidad de realmente democratizar la química verde en muchas industrias y bueno con esto acabo y estoy a vuestra disposición muchas gracias por tenerme aquí hoy y si queréis saber más sobre lo que hacemos en nuestra empresa estaría encantada de hablar con vosotros Muchísimas gracias a ti María Bueno pues ya por último vamos a dar paso a la última empresa en intervenir que es Honey Eye es una empresa de Barcelona que está especializada en la aplicación de las tecnologías disruptivas en el sector de la alimentación y bueno se encarga de realizar la presentación Irache Perales que es COO y Product Manager de la entidad cuando quieras Irache Perfecto creo que estáis viendo ya la pantalla ¿cierto? Sí la vemos bien Bien Vale pues nada buenos días soy Irache Perales llevo la parte de operaciones de Sonicat y yo os voy a presentar lo que hacemos con el proyecto Honey Eye en el que hemos desarrollado un dispositivo para microscopía digital con inteligencia artificial como han introducido ya nosotros lo aplicamos sobre todo en el sector alimentario hemos empezado con un primer use case que sería enfocado en el sector de la miel concretamente para análisis de calidad y planteamos ya un segundo use case que sería para control de procesos fermentativos que sería la evolución que haríamos en 2023 Inicialmente nuestra empresa empezó trabajando en un desarrollo de maquinaria industrial para tratamiento de miel con ultrasonidos de potencia ese fue nuestro inicio puesto que éramos mayoritariamente generos electrónicos y lo que hacíamos es esta máquina que podéis ver que lo que hacía era tratamiento bueno es una tecnología patentada para poder tratar fluidos viscosos con ultrasonidos de potencia en este caso nos centramos en miel para poder licuarla sin aplicar tratamientos térmicos sin de esta manera destruir lo que son enzimas, vitaminas hay dos enzimas concretamente viniendo de la otra presentación que es la diastase la invertasa naturalmente presentes en la miel que cuando aplicas un tratamiento térmico por encima de 55 o 60 grados prácticamente se destruyen entonces lo que nosotros hacíamos es aplicar ultrasonidos de potencia para trabajar a temperaturas por debajo de los 50 grados y de esta manera no afectar a lo que serían ni las propiedades organolépticas ni lo que serían las propiedades naturales de la miel a raíz de eso de estar en contacto con la industria lo que vimos es un potencial un potencial desarrollo que era para poder automatizar las medidas de calidad de miel puesto que a día de hoy realizaban varias las tenían que externalizar y gastaban mucho dinero además los resultados llegaban tarde entonces bueno empezamos trabajando con ApiROM es uno de nuestros clientes piloto son una envasadora que están ubicados en Rumanía y ellos lo que hacen es no producen miel sino que la compran la procesan la envasan y la venden ellos actualmente compran miel de distintas calidades de distintos tipos distintas monoflorales y gastan hasta 40.000 euros al año en análisis de calidad igual que ellos pues los cientos o miles de industrias que hay de envasado o de producción o de cooperativa ellos hacen análisis de calidad por tres motivos los hacen por etiquetado para poder cumplir con la reglamentación vigente en cuanto a un mínimo de calidad en cuanto a distintas propiedades físico-químicas o de concentración de distintos componentes también como screening de adulteración para poder identificar si ha habido fraude si ha habido algún tipo de dilución con jarabes de glucosa y también para fijarle un precio durante la compra-venta al final cuando haces trading de alguna manera tienes que establecer el precio del producto y normalmente se hace en función de la calidad de este entonces nosotros en ese momento lo que vimos es que había un análisis muy concreto que era el análisis polínico que estaba muy extendido y que como podéis ver se trata de un análisis bastante complicado se hace con un microscopio lo debe realizar siempre un experto que se haya entrenado durante años de hecho hay doctores en palinología y lo tiene que hacer eso con un microscopio de forma manual se utiliza para confirmar el tipo de miel y para cuantificar la calidad del producto el problema es que se debe hacer por un laboratorio especializado para que tengan este tipo de personal suele ser un test caro entre 40 y 80 euros aparte tienes que enviar la muestra a estos laboratorios especializados que son pocos por lo tanto también añades unos costes logísticos y una complicación de envío y preparación de muestra suelen tardar entre 5 y 8 días para mandarte los resultados por lo tanto pierdes completamente el control de tu proceso y es muy complicado hacer el trading este entre productor y envasador luego finalmente lo que hemos visto es que hay una variabilidad inmensa entre laboratorios ya sea por error humano o por el tiempo que pueda invertir la persona que realiza no solo en conocimiento sino en cariño en tiempo que dedique por cada uno de los análisis según la carga de trabajo que tenga nosotros lo que hicimos es un estudio con la Universidad Politécnica de Valencia que tienen el LabMiel que es un departamento especializado en estudio de apicultura y productos derivados de la apicultura y lo que vimos fue mandamos 10 muestras distintas de miel a distintos laboratorios era la misma miel el mismo el mismo batch y analizamos los resultados que veíamos y vimos variabilidades pues que en algún caso podían rozar el 30 al 40% de variabilidad algunas especies polínicas pues tenían más variabilidad que otras pero nos dimos cuenta que incluso en laboratorios acreditados la variabilidad que recibían las personas realmente pues era muy subjetiva entonces a raíz de eso decidimos desarrollar un producto que pudiera trabajar con inteligencia artificial y con un método automatizado totalmente robotizado en cuanto a medida para poder facilitar a este tipo de cliente la logística del día a día la trazabilidad del producto la medida de calidad y que lo pudiera hacer cualquiera de ellos entonces aquí lo que podéis ver es el microscopio nosotros partimos de un microscopio comercial con un estrinocular con una cámara digital y lo que hemos hecho es automatizar todo el proceso con motores de precisión y con electrónica propia y con mecánica bueno con componentes de precisión y lo que hace es reemplazar completamente al técnico o sea no el escaneo tanto en lo que es distintos planos focales como en el escaneo del portaobjetos completamente somos capaces de escanear toda la muestra en X, Y y en Z tomar pues entre 5.000 y 10.000 imágenes por análisis lo mandamos a la nube y en la nube lo que tenemos es distintas redes neuronales en este caso trabajamos con CNN con EfficientNet y con Mascar CNN que hemos entrenado pues con más de 150.000 imágenes hasta la fecha y con cientos de mieles de distintos orígenes y distintos tipos lo hemos entrenado y al final lo que hacemos es procesar las miles de imágenes que llegan y comportarnos pues como haría un técnico dar un valor de concentración relativa de cada especie polínica en la muestra pero hacemos un informe de resultados y la mandamos al cliente en lugar de tardar una semana pues lo podemos hacer prácticamente a tiempo real en este caso primero lo que hicimos es fijarnos en el microscopio y hacer la parte de la electrónica el firmware una aplicación de escritorio y todo lo que sería la robotización del sistema y ahora lo que estamos haciendo es migrar a Ledge para no tener que depender tanto del servicio en la nube lo que hemos hecho es hacer un equipo totalmente independiente hemos incorporado una pantalla táctil un microprocesador y en este caso trabajamos con tarjetas de NVIDIA para que parte del procesador de imagen se pueda hacer directamente en el dispositivo una parte la mantenemos en la nube por un tema de seguridad por un tema de evitar hackeo de modelos entrenados directamente en el dispositivo pero con la Jetson Nano con la tarjeta de NVIDIA que tenemos incorporada en el microscopio pues realmente tenemos una capacidad de procesado bastante legal que a lo mejor no para clasificación polínica pero sí para otros usos y luego también estamos haciendo un cargador de muestras quizás puede parecer aquí pues que el cargador de muestras a lo mejor no tiene una imagen muy profesional pero desde el principio nosotros lo que nos marcamos era que como íbamos al sector alimentario queríamos que fuera un equipo asequible a día de hoy lo que nosotros hacemos existe en el mercado se llama escáner se vende mucho en lo que es sector bio y en sector health pero vale de 50.000 euros para arriba tanto lo que es incluye lo que es el escáner como lo que es el software de procesado nosotros actualmente estamos desarrollando este microscopio por un valor menor de 5.000 euros entonces a día de hoy las funcionalidades que hemos incluido es una medida de cristalización de textura de la miel para ver cómo evoluciona en el tiempo también el análisis polínico que digamos que es el el mayor challenge y la parte que más van a utilizar nuestros potenciales clientes y también hacemos análisis de levaduras hacemos conteo y hacemos detección de vivas y muertas y lo hacemos también en un escaleo o en cámara neubauer la precisión que nosotros estamos teniendo actualmente pues depende mucho del tipo polínico y algunos que son más fácilmente identificables y otros que son más fácilmente confundibles con otras especies pero nos encontramos con una F1 que tiene en cuenta claro para nosotros tenemos que tener en cuenta falsos positivos y falsos negativos o sea no solo los que fallan detectar correctamente que sí que lo es pero que no lo detecta sino al revés el que coge una parte de suciedad pues un trozo de pata de abeja o otro polen y erróneamente lo identifica como el target entonces mirando lo que es la precisión y la recol nos sale una F1 que solemos entrar por encima del 90% en algún caso bajamos del 90% pero generalmente para todas las especies polínicas estamos entre un valor del pues en algún caso rozamos el 98% entonces nosotros como decía nos hemos enfocado mucho en que sea muy fácil de usar y que no requiera de un experto que cualquier empleado de nuestros de nuestros usuarios target lo pueda utilizar nosotros a día de hoy trabajamos con envasadores con cooperativas y con apicultores profesionales ellos realizan entre 100 y 1000 análisis polínicos al año no incluyo las otras funcionalidades que tenemos ¿cuáles son las ventajas? somos entre 5 y 8 veces más barato que un laboratorio y ofrecemos los resultados al momento el análisis polínicos se realiza en una hora y el análisis de cristales y de lavaduras es en tiempo real evidentemente lo que les proporcionamos es un control de calidad de la miel mayor ya sea en procesos de mezclado como en trading como en lo que sería un screening de adulteración nuestro modelo de negocio es vendemos el equipo ya os he comentado que nuestra idea siempre ha sido venderlo a un precio muy asequible y luego cobramos un paper use por el análisis o sea al final nos hemos convertido en un laboratorio digital cobramos 10 euros por el análisis polínico y luego que aparte también se ahorra lo que es el envío de muestras que en algunos casos pues un envío de muestra a Alemania donde hay un laboratorio especializado te puede costar unos 20 euros y luego cobramos 10 euros por el resto de análisis de esta manera gracias al ahorro se puede llegar a tener un año de payback tanto en polen levaduras como color y como textura a día de hoy nosotros tenemos una versión beta que ya estamos comercializando en el mercado español incluye el microscopio en este caso sin sin la parte de procesado o sea dependemos de un ordenador externo en 2023 ya tendremos el equipo autónomo trabajando y el cargador de muestra luego tenemos el módulo de I ya entrenado en este caso con el 120.000 pero ya estamos sobre las 150.000 tenemos usuarios piloto varios de la industria y cubrimos más de 5 países europeos y hemos sido acelerados pues también por IQS como Zimbol por la aceleradora de LateFoot por el Open Future por Veeconomy Ventures y actualmente estamos empezando a estar también con el programa de NVIDIA Corporation y de Amazon trabajamos mucho con su nube con Amazon Web Services y hasta el día de hoy hemos levantado pues un millón y medio de fondos públicos y de préstamos colaborativos para proyectos de IMAXD otras aplicaciones que estamos actualmente trabajando serían control de fermentación en vinos y cerveza y con Bucha tenemos un proyecto Clusters que actualmente está empezando con Bucha y con Paco y Lola y con el laboratorio Vitec y luego estamos trabajando en un segundo use case para fermentación de proteína alternativa y para control de presencia de bacterias y levaduras trabajamos con CNTA y estamos empezando a montar un proyecto con MOA con MOA Food Tech que hacen proteína alternativa y finalmente como tercer use case en el que estamos trabajando sería para poder hacer nodos portátiles para medida de polen en aire o sea reaprovechar todo el entrenamiento que tenemos a día de hoy y el dispositivo para miniaturizarlo y poder trabajar en nodos portátiles del tamaño de la caja de zapatos y con un coste estimado de unos 2000 euros para poder reemplazar lo que sería a día de hoy el control de alérgenos que se hace pues creo que en Cataluña hay solo 8 estaciones en toda Cataluña y lo mismo tiene que ir un técnico de una universidad en este caso lo hace la UB recoge una cinta donde se han enganchado las partículas y de forma manual tediosa larga y complicada hace el recuento polínico nosotros lo que esperamos es poder poner nodos portátiles que hagan esta tarea y que para la gente que realmente tiene alergias no tenga el resultado una semana más tarde sino que lo pueda tener el mismo día y nada muchas gracias por vuestro tiempo para cualquier duda o en algún caso que tengáis algún use case en mente que creáis que podáis utilizar nuestra plataforma pues podemos hablar para ver si podríamos entrenar el dispositivo para poder ayudaros en vuestro día a día y nada muchas gracias Muy bien pues muchísimas gracias Erache Bueno nos hemos pasado un poquito del tiempo teníamos previsto que el evento acabara a las once y media y son ya más las doce así que no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta entre el público a las personas que han presentado su caso de uso no sé si hay alguien que quiera preguntar algo en el chat no he visto que nadie manifestara ninguna duda por tanto si no hay nadie que quiera hacer ninguna pregunta damos por concluido el evento de hoy no sin antes agradeceros a todos los que habéis estado desde la noche y media vuestra participación a los ponentes y a los participantes y informaros que el próximo encuentro que vamos a hacer en el ámbito de la plataforma tecnológica española de tecnología disruptiva será la aplicación de las tecnologías digitales en el ámbito de la movilidad sostenible conectada y segura así que y será el día 29 de noviembre también a partir de las nueve y media así que espero a todos los que están hoy aquí veros de nuevo el día 29 de noviembre en una nueva cita de este tipo de encuentro en el que propiciamos que os conozcáis mejor todos los agentes del sistema de innovación español y que de ese conocimiento mutuo surjan nuevos proyectos y iniciativas innovadoras así que muchísimas gracias a todos un saludo gracias a todos gracias a todos